¡No hay buena voluntad! ¡A los plazos juicios! ¡Venga! ¡Que tenéis sin vergüenza! ¡Aquí tenéis ya a los tan pobres! ¡Venéis ya a 26 a mil, a 26! ¡No tenéis vergüenza ninguna! ¡Una moción! ¡Cajos! ¡Aquí tenéis una moción! ¡Atención! ¡Aquí tenéis que quitarlo de ahí! ¡Que tenéis poder pasar una moción! ¡Dónde va! ¡Una moción ahí! ¡Para quitarlo del medio! ¡Gracias! Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión. El primer punto de lo del día es el hasta la sesión primaria. ¿Algo con respecto a la acta? ¿Pueden pasar más siguiente punto? El siguiente punto de lo del día es el conocimiento de los decretos inscritos en el libro de registro de los asuntos de la sesión. Voy al alcalde desde el 2015-2708, de 20 de octubre pasado, a 2015-2015, de 17 de octubre. ¿Algo con respecto a los decretos? ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? El siguiente punto de lo del día es el tercero. Pues, ¿estamos en el punto? ¿Alguna intervención en el punto? Pues, tiene la palabra, Hernán. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, pues, la Unión Europea defiende y defenderá siempre la prestación de los servicios directamente desde los públicos y estamos y estaremos en contra de toda privatización o concesión administrativa de los mismos. Creemos que los servicios prestados directamente desde los públicos son más democráticos y pueden ser más baratos, más rentables y de más calidad. En nuestra ciudad tenemos buenos ejemplos de servicios municipales que desde que se privatizaron, fueros concesionados o fueros concesionados se han deteriorado hasta el límite. Quizás el caso más paradigmático de esto es el servicio integral del agua que se privatizó prometiéndose que iba a ser más barato, de mayor calidad y el tiempo ha demostrado que ni una cosa ni otra. Es decir, más caro, de mayor calidad y resulta causa de fraude. Mientras que los que prometieron todo aquello, miraban para otro sitio. Durante los trámites, durante también los lamentables años de gobierno local y del Partido Popular, la empresa Gafet construyó el parking y a cambio se queda con su gestión durante unos años. El proyecto era manifiestamente memorable, pero había prisa para inaugurarlo justo antes de unas elecciones municipales. La empresa, debido a la crisis inmobiliaria, puede entrar en quiebra o algo parecido, y entonces su banco, su deudor, en este caso de la causa, en un principio a través de una empresa instrumental, pretende hacer los cargos del servicio que presta, pero al final existe y ahora se pretende execer la concesión a una especie de empresa que es de la que se denomina empresa casacánica. La empresa Gafet vino de la mano del Partido Popular, fue mimada durante los años por el Partido Socialista, y hoy se le va a facilitar la salida mediante esta operación. Esto será un legal, pero nosotros no nos vamos a apestar a este enjuague de intereses, sobre todo cuando está por medio de una entidad bancaria cuya casi deja uso de desea. En su día nos opusimos a la concesión del parking de la cartada a la empresa Gafet y proponíamos que se gestionase directamente o a través de un proyecto de ayuntamiento o a través de una empresa municipal. Porque de esta manera daba más garantías, daba más garantías. Nuevamente el tiempo nos va a dar ratón y el resultado aquí lo tenemos. Por eso hoy seguimos pensando lo mismo y si antes nos opusimos a la concesión, hoy no podemos apoyar esta operación de cesión de la titularidad de la concesión a otras empresas. Si una empresa como la de inversiones de Eucate le interesa la concesión, es porque ve rentabilidad, obviamente. Entonces, ¿cómo es posible que al ayuntamiento no le interese gestionarlo directamente? Si puede ser rentable. Creemos que es el ayuntamiento quien podría aprovechar la coyuntura para rescatar o anular la concesión. De esta manera se garantizaría los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo de los trabajadores y así como se garantizaría un servicio de mejor y de más calidad, hecho que con esta cesión no se garantiza de ninguna de las maneras. Si la gestión del parking fuese pública, sería más fácil utilizar su actividad y su ocupación a través de convenios, con, por ejemplo, Apisán, que podría llegarse a acuerdo para que este parking pudiese ser un instrumento para que el ayuntamiento ayudase a la actividad comercial o turística del centro comercial turístico y a perdedores. Pero eso significa gestionar algo de lo que este gobierno, el Partido Socialista, huye como el gato huye de algo viviendo. En el puerto de Santa María, por ejemplo, aquí cercano, a través del centro comercial abierto, que tiene que gestionar directamente desde el municipio, tienen una red de aparcamientos públicos y siempre ha tenido mucha afectación, con muchas ofertas atractivas para los usuarios y los consumidores que van a hacer sus compras dentro. Esas son experiencias interesantes que aquí no se tienen en cuenta. Aquí, sin embargo, se prometieron la construcción de 5, 6 o 7 aparcamientos, que aún no estamos esperando dónde están, y ahora que se tiene la oportunidad de hacer una gestión en defensa del derecho general para la ciudad, prefieren cederlo nuevamente a una empresa para que esta empresa saque beneficio y no redunde, y este beneficio no redunde en la ciudad. Por todo ello, nuestro grupo votará en contra de esta cesión, del cambio de titularidad de la concesión, que aquí son botones, por las razones que hemos dicho, porque nosotros creemos que los servicios municipales se tienen que presentar dentro de los públicos, porque damos más garantía y porque pueden ser más baratos y mayor calidad. Muchas gracias. ¿Tienen que hacer algún intervención más para hacer un gran debate? Gracias, señor presidente. Lo que traemos hoy aquí es que el contrato es con el señor Pagal. Este gobierno no hizo la comisión a esta empresa, y ha mirado a esta empresa porque no ha tenido contactos con ella durante estos años, a contra de los públicos con la asociación de los invalcables, porque le debe a ser un mínimo más de 300.000 euros, y precisamente por la presencia de este contrato, por parte de la empresa a otra empresa, el ayuntamiento no interviene absolutamente para nada, porque tiene una concesión, y se cumplen los requisitos necesarios sobre un único recenso, para que el señor le pueda tener el contrato a otra empresa, que ha solicitado que se vende con un parámetro para mencionar el tránsito. Por lo tanto, el ayuntamiento no va a autorizar la asociación, porque lo hace así la ley, y además lo que va a hacer es cobrar la leída que tiene el fin, de más de 300.000 euros. Por lo tanto, no se trata de que hay otro recenso. Muchas gracias, pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votas en contra? ¿Astenciones? El siguiente punto de la orden de día es cuarto. ¡Venga, por el favor! ¡Ajúrate! Para la Comisión Informativa de Comisión y Hacienda, es el convenio de colaboración a suscribir entre la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría de Estado de Hacienda en materia de gestión general. Señor presidente, pues se trata de ampliar el comparto con la unidad que tiene el ayuntamiento con la Dirección Mundial del Carazo, con el Ministerio de Hacienda. En la actualidad, en lo que mencionamos, es el cambio de principalidad, las declaraciones de alta a través del modelo 1902-1903 y accesoramiento y ayuda contribuyente. Por lo tanto, con la adrenación de competencias y con el ejercicio que se hace a través de la unidad de venta y de la oficina de catástrofe de la Unidad de Hacienda, estas competencias se van a ver ampliadas. Por lo tanto, los ciudadanos tendrán que evitar tener que desgazar hacia acá para poder hacer gestiones y directamente desde el ayuntamiento. Todo ello como alteraciones físicas y económicas de sus bienes y también vamos a poder hacer alteraciones en un buen diagnóstico, que hasta ahora tenemos un municipio de competencia y también vamos a colaborar en la excepción con el Ministerio de Hacienda. Y el motivo por el cual este convenio ha sido una diferencia de la excepción de la competencia y que además de la adopción de la provincia de Cali, puesto que no todos los municipios y que no todos los municipios de la provincia pueden desarrollar esta delegación de competencia que va a ser el estado de la institución, puesto que no todos los ayuntamientos tienen una oficina y una unidad de venta como la nuestra. Desde aquí quiero felicitar porque han hecho un trabajo de excelencia a lo largo de estos últimos años, que han hecho que de 29.000 proactivos contribuyentes que habían en el año 2007-2008, pues hayamos pasado en la actualidad a más de 48.000 contribuyentes. Por lo tanto, será una transgustancia en Heronia ahora mismo. Nos unimos ayuntamientos que van a tener el padre, la gente de competencia que muestra la confianza del estado de este gobierno y de este ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Salud y en el ciudadano. Gracias. Por favor, prueba al público se mantenga en silencio. Venga, se está arriba en el puerto, venga. Por favor, prueba al público se mantenga en silencio. ¿Alguna intervención? Pues, Fernando. Bien. ¿Quién va a votar a favor de este convenio con el catastro que se nos propone? Porque creemos firmemente en el principio de que hay que acercar la administración a los magistrados, es decir, a los ciudadanos. Una administración cercana es más democrática y eficaz que otra que obliga al desplazamiento, a desplazarse para hacer las elecciones pertinentes a los magistrados. Por eso, siempre hemos estado en contra, y así lo hemos denunciado en molestud de ocasiones, que los saluqueños tengan que desplazarse al puerto de Andamaría, a Jerez o a Cádiz para algunos trámites como por la sanidad social, o por la asesoraría, o por la agencia tributaria, o por la ciencia, o por catástrofe. La pérdida de competencia administrativa de San Luca es consecuencia de que los invencivos gobiernos locales del Partido Socialista y el PP no han sabido o no han querido defender que estos servicios se hubiesen seguido prestando desde los matizos. San Luca ha ido, paulatinamente, perdiendo protagonismo administrativo notablemente en el interés. En Interunida creemos que con independencia de la cada vez mayor implantación de la tecnología como Internet, éstas aún no están suficientemente implantadas, generalizadas y accesibles para que la clase de ciudadanos sea o sea su condición social y cultural y por ello la necesidad de una fichación más cercana físicamente a los ciudadanos. Por eso, si este convenio que se propone significa que los saluqueños no tengan que desplazarse a Jerez, a Cádiz para determinados trámites y con el catástrofe, pues mejor que mejor y tendrá nuestro apoyo. Pero no obstante, creemos que estos nuevos servicios se tienen que prestar con toda la garantía en cuanto a recursos materiales y urgencias para que sean eficaces, para que no ocurra algo parecido de lo que ha acontecido con las enormes colas en las puertas de Bessam de Telerano, de estas lamentables colas de Telerano. No es de recibo ofrecer la posibilidad, la posibilidad de traccionar el pago de BID, por ejemplo, y no prever y poniendo los medios humanos necesarios para que los saluqueños no tengan que hacer las colas durante horas como ha ocurrido este verano. Y que los trabajadores actuales de Bessam se hayan sentido absolutamente desbordados ante lo que se le venía encima. No queremos, como decía antes, que algo parecido suceda y por eso instamos a que se dispongan los recursos humanos y materiales para que estos nuevos servicios se presten por la debida calidad y agilidad en los trámites desde la unidad, en este caso, que se va a decir, desde la unidad de renta y entre la oficina del Sando. Si se tiene en cuenta toda esta circunstancia, pues seguirá con nuestro apoyo, pero si al final vemos que no se cumple esta circunstancia y este servicio será más definitorio, definitorio, porque es definitario, pues tendrá nuestra crítica y eso lo haremos saber. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Pues pasamos a la votación, votado a favor de la propuesta. Por unanimidad. Siguiente punto. Siguiente punto del día es el finito. Entramos en los asuntos destinados por la Comisión Corregida del Servicio de Recursos Humanos y es la propuesta del Grupo Ciudadano sobre implantación de una aplicación que sirva el sistema de dirección de incidencia y de perfección en la vía pública y en el equipamiento urbano. ¿Qué tiene la palabra? Carmen. Hola, Carmen. Las nuevas tecnologías constituyen hoy en día una herramienta de uso diario por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Son muchas las ciudadanas que poco a poco van a conocer a estas tecnologías. conseguir así una integración mejor con los ciudadanos y ciudadanas. Actualmente los vecinos en nuestra localidad cuando detectan una incidencia urbana la comunidad a través del teléfono. Comunicación que no queda registrada y que por tanto muchas veces no son a ver datos los desperfectos que los ciudadanos pueden detectar. Es por ello que debido al auge de las nuevas tecnologías en la modernización tecnológica que poco a poco los ayuntamientos años no acaban, es el momento de darle al ciudadanos la posibilidad de acercarse al ayuntamiento a través de sus nuevas tecnologías. No todos los ciudadanos tienen disponibilidad para poder acercarse al ayuntamiento y comunicar cualquier incidencia urbana. Y para facilitar esto se puede crear un APP móvil que hará que los alopeños tengan la posibilidad de reportar al alucinamiento incidencias relacionadas con los equipamientos públicos urbanos. Además, es un medio más que ha introducido a San Luis López de Panamera en el siglo XXI en la línea de otras ciudades nacionales que cuando a iniciativas similares como Cádiz es en un barco de ciudades inteligentes. Esta aplicación constituye una herramienta de concienciación social importantísima porque no solo implica una facilidad más para ciudadano como un formato de los alianchos sino que lograría la duplicación de todos los grandes por el cuidado de los públicos que hay sobre todo los alquinos. Dicha aplicación que deberá ser creada y determinada por los técnicos municipales debe tener como contenido mínimo la posibilidad de que el ciudadano ajunte imágenes de las incidencias su ubicación mediante dirección o geolocalización y la posibilidad de introducir un pequeño texto en el que se explica la incidencia. Una vez que se limita estos datos la incidencia debe llegar automáticamente al área principal correspondiente para que dé respuesta al ciudadano a través de la APP incluso avisando una vez sea reparada. Por todo ello pedimos el apoyo de todos los grupos municipales a este propósito que acordaremos instalar el entamiento de salud para la barramera a través de la declaración de nuevas tecnologías la implantación de una aplicación que sirva de sistemas de aviso de incidencias y desperfectos en la vía pública y en el equipamiento urbano a través del teléfono móvil o correo electrónico. La propuesta de los compañeros del grupo municipal nos parece una buena propuesta nos parece una propuesta que fomenta la participación fomenta el que todos los ciudadanos no tengamos una herramienta para poder estar al cuidado de nuestras calles y de nuestros municipios pero el problema no está ahí el problema no está en lo que proponen los compañeros de ciudadano que bueno que hoy día las tecnologías y más la experiencia de nuestro partido nos parece que es fundamental el problema está en que este ayuntamiento bien como apuntan los compañeros recoge quejas por teléfono recoge muchísimas quejas por registro recoge muchísimas quejas de ciudadanos que se personan aquí en el ayuntamiento el problema está en que a esas quejas no se les da solución esas quejas que vienen a ser por basura por limpieza de sus calles por mil millones de cosas que suelen pasar en las ciudades por farolas estropeables y demás y estas quejas las vuelcan en el registro tenemos constancia de que registro todos los días entran muchísimas quejas y no se les da solución entonces mi pregunta vendría el servicio de Poletiozora no como el fondo de la solución que el servicio de Poletiozora que está aprobado mi pregunta luego al público se mantenga en silencio es la segunda vez que a la misma persona le llamó la atención a la tercera le pediré que abandone el pleno pues me voy pero es mentira porque me decía el motivo si es mentira el servicio de Poletiozora le ruego que se mantenga que nos apoyaríamos esta propuesta pero la pregunta es si yo como ciudadano pongo una queja en esta app y llega el equipo de gobierno le pondrían solución el equipo de gobierno pondrían medios para poner solución a los problemas que pone nuestra ciudad bien ¿Alguna internación más? pues pasamos ahí como en ocasiones anteriores bueno, te he dado a las claves como gente tal como en ocasiones anteriores y a la vez que estimamos necesaria esta propuesta no podemos dejar de señalar que es una iniciativa más que desde el grupo que la presenta Ciudadanos antes sí pues podría haberse puesto en marcha durante los años que ha gobernado junto al Partido Socialista y más en este caso ya que la mayoría de los ayuntamientos de nuestro país ya han puesto en marcha este tipo de proyectos aprovechando las aplicaciones móviles las redes sociales internet y como en otras cosas también se han lucado a la cola ya que para este y otro asunto no hay ni simple mecanismo que acepte el ciudadano de gestión municipal no pretendemos ser cancinos insistir en lo que pudieran haber hecho y no hicieron pero es importante que la ciudadanía tenga presente quien gobierna y gestiona cuando asume las responsabilidades de adoptar las gracias de voto por los ciudadanos y quien se acomoda junto a sus socios de gobierno y mantiene y espera a que pase la legislatura aunque como ya decimos vemos un corto una necesaria esta iniciativa presentada se nos queda corta hasta la altura ya que todos los ayuntamientos son una institución cercana y receptiva con su ciudadanía lamentablemente es todo lo contrario en lo que en San Lucas sucede entendemos que desde este ayuntamiento también se debe hacer un gran esfuerzo y ampliar más este tipo de aplicaciones pues para alerta de seguridad ciudadana para gestión de instalaciones deportivas para desarrollar una aplicación turística aunque vemos que como tal y como tal las cosas esa será una aplicación que puede echar en breve con todas las demandas que hay inatendidas gracias muchas gracias ¿pasa el debate también? nada solo recordar que al partido popular que también estuvieron gobernando en este ayuntamiento con anterioridad a 2007 y que tampoco cancilla la argumentación que nosotros hemos estado gobernando le duchan a muchas gracias muchas gracias pasamos a la votación voto a favor de la propuesta por unanimidad siguiente punto de orden del día sexto es propuesta también del grupo ciudadano sobre la fuerza en marcha y por cierto el plan de formación público buenas tardes a todos pues en esta propuesta nosotros lo que queremos es recordar que con la apertura de la casa de la juventud se nos facilitó a los anteriores instantes de estableación la posibilidad de tener un centro completamente equipado para los cursos de ocio sano y de formación móvil que ha tenido lugar durante estos últimos años el año pasado se presentó como ya sabéis un programa formativo completo que se desarrolló hasta final de año y contaba con cursos de todo tipo y que tuvieron mucho éxito de convocatoria y tenía dos vertientes la primera proponía actividades de ocio sano y tiempo libre y permitió hacer accesible al conocimiento de los jóvenes sobre áreas tan diversas como la interpretación material escénico canto vocal o aire y la segunda vertiente que no podemos olvidarnos nunca de ella es la formación no arreglada en la que no dan los colegios e institutos y ofrecía cursos de empleabilidad para jóvenes inglés básico para desempleados informática básica técnicas de estudio para adolescentes y universitario incluso un taller de autoestima que tuvimos que ampliar porque la verdad es que lo necesitaban muchos jóvenes de nuestra ciudad aunque parezca mentira a estas ofertas formativas se le unían los cursos que la delegación también ofertaba año tras año y que solicitábamos al Instituto de Salud de Juventud y que siempre nos lo concedían además respondiendo a las demandas de los jóvenes y colectivos ciudadanos los cursos no solamente se impartieron en la Casa de la Juventud sino que este programa se amplió a barriadas y se amplió a asociaciones que también nos lo pidieron y bueno fueron a barrios altos fueron a abonanzas etcétera para que llegara al máximo colectivo posible que llegaran al mayor número de jóvenes posible en toda esa luna no solamente en la Casa de la Juventud ciudadanos creen que esta formación en competencias distintas a lo arreglado de nuestros jóvenes es muy importante y más aún con la tasa de desempeño tan alta que tenemos en la localidad por ello esta serie de cursos debería de ser y debe de ser un eje primordial en la delegación y se debe ofrecer un amplio programa de formación en este abanico existe presupuesto actualmente en la delegación para culminar estos cursos aunque ya hemos visto en los decretos que se ha retirado del presupuesto una cuantía de alrededor de 3.000 euros para otras necesidades que entendemos pero nosotros desde Ciudadanos vamos a solicitar que desde aquí hasta final de año se impactan los cursos que se aceleren los cursos ya se han hecho algunos este año como hemos visto pero no se han hecho los de formación de idiomas ni de talleres de estudio como el año pasado y que bueno tuvieron mucha demanda el año pasado mucho éxito y demandamos que queda 20 y pico que da tiempo a poner en marcha algunos y por ello instamos a la delegación de Juventud que ponga en marcha y de punto de formación juvenil antes de que finalice el año por la partida presupuestaria que iría aunque ascendía a 17.500 euros y el segundo punto que estamos en el que dicho programa incluye igual que el año pasado también considerar llevar estas actividades a zonas y a las reales de nuestra localidad para que lleguen a mayor número de los nuestros muchas gracias muchas gracias ¿alguna intervención? Sí, brevemente se habla de un programa que comenzó en 2014 luego que el programa se ha ampliado según dicen ustedes a 2015 y se supone que este programa también va a continuar en 2016 pero claro tampoco tenemos mucho conocimiento del programa porque es cierto que no todos los colectivos juveniles estuvimos presentes en la elaboración de todas las políticas de juventud sobre todo los que formamos parte de agrupaciones juveniles de partidos políticos entonces me gustaría pues hacerle una propuesta una propuesta que hago a todos los grupos que este nuevo plan juvenil pues tuviera también las aportaciones de todos los grupos políticos y que pudiera enriquecerse por eso es la enmienda que le hago si no pues no podemos votar a favor de esta propuesta porque entenderíamos que sería una propuesta continuista con las que se han venido haciendo de gobiernos de Ciudadanos y del Partido Socialista nada más gracias buenas tardes como no podía ser de otra forma desde el Partido Popular votaremos a favor de esta iniciativa ya que seguimos en nuestra línea el Partido Popular es uno de los pocos partidos que siempre que he parlado por nuestras jóvenes de nuevas generaciones hemos luchado por los intereses de la juventud sanluqueña a diferencia de Ciudadanos que pensamos que después de ocho años gobernando junto al PSOE ahora acaba de ver la ciudad de Sanlúcar y está empezando a trabajar nos complace que traigan medidas para los jóvenes pero pensamos que no va a interventar tarde porque son ellos los que han estado al frente de la delegación de juventud durante ocho años ocho años en los que la mayoría de las mociones que hemos presentado el Partido Popular para mejorar la delegación de juventud nos hemos encontrado con su negativa o la abstención ahora sí hay necesidades en cuanto a juventud no diremos que no hayan trabajado los ocho años pero sí que ha sido insuficiente hablan de instar al delegado de juventud a agotar la partida de este año pero creo recordar que la partida de juventud siempre ha sido bastante insignificante por lo que siempre la hemos considerado como ridícula así que lo vemos idólico de que ahora quieran instar al delegado a actuar de juventud cuando ellos mismos no han terminado de gastar esta partida dotar de más presupuesto a la delegación creemos que es algo muy importante ya que la vemos ridícula pero nuevamente las quejas vienen cuando han salido del gobierno pensamos que ciudadanos llevan ocho años acomodados en el sillón que podrían haber hecho mucho más pero bueno nunca es tarde otro dato curioso es que en esta moción solicitan más ocio sano para los jóvenes y les vuelvo a recordar que nosotros en más de una ocasión hemos presentado mociones con actividades alternativas al consumo del alcón y ciudadanos se ha abstenido o ha votado en contra por último nos comentan aquí en el último punto de los dos la posibilidad de llevar actividades a zona y agarrada entonces quiero recordarle a ciudadanos si recuerdan la figura del corresponsal juvenil que fue una propuesta que llevamos nosotros anteriormente y que ellos votaron en contra pero que más tarde en prensa anunciaron como propia y su función era la que ellos están pidiendo ahora mismo en el punto 2 bueno reiterar que nosotros votaremos a favor ya que pensamos que la formación es muy importante para lograr un puesto de trabajo pero vuelvo a repetir que creo que llega tarde pero la apoyaremos a diferencia de lo que ellos han hecho durante bastantes ocasiones con nosotros muchas gracias muchas gracias por parte del grupo gracias señor presidente bueno pues nosotros nos vamos a adoptar a favor por supuesto como lo voy a hacer de otra manera y con todo el cariño que le tengo a mujeres que son muchos años cuando nos hemos decirle que el delegado está puesto más a la obra y va a ejecutar todo el presupuesto y si no tiene más tiempo pues va a tener muchísimo más y decirle que bueno que de los tres de los tres talleres que se llevó a ejecutar y durante como han dicho que se llevaron a otras matriadas pues durante este de la noche se llegaron a ejecutar en vez de la licenciabilidad y en vez de la licenciabilidad se llevaron a donanza y se ejecutaron allí durante el gran feito de 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 tenemos pendientes aquí a final de año de material escénico otro nuevamente de inglés básico de de cosillas monitores culturales robóticas tenemos también otro pendiente de 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 educación oficial y de interpretación o sea que no es que que le va a faltar tiempo a agregar de ejecutar todas las partidas pero bueno seguiremos y teniendo en cuenta todos los que han hecho los grupos pues ya veis los próximos presupuestos pero tenemos un pediatría trabajar para dejar un segundo gracias 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 bueno pues antes de para que te estén acá de los grupos quiero ir yo recuerdo una primera que tú estuviste de hecho la propuesta de la Baleana se ha divertido yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo porque mi memoria es bastante buena en otras cosas pero la propuesta de llevar pulso etcétera etcétera se ha dirigido mira en un que tú y tú comentabas este día que querías que esos programas que esa tal lo que había antes pues esperaba a variar y lo llevamos a variar y con la propuesta nuestra sin ningún tipo de agritú y sin ningún tipo de la competencia y lo que queremos es que las aportaciones se realicen cuando se hacen reuniones de principio de año que se hacía siempre con los colectivos era para que opinasen para que opinasen para el constructivo quizás tú sí fuiste constructivo pero los partidos no y tú estuviste presenta y lo viste entonces tienes que el delegado o la delegada de todos que no quise de los partidos que estuvieran es que los mismos colectivos firmaron una carta para que no estuvieran los partidos no estuvieran los partidos y esa carta está en la delegación de juventud y lo firmaron los colectivos porque no querían a partidos políticos en las reuniones ¿por qué? porque se politican las cosas y no son constructivas quizás nuestra propuesta sí lo fue pero vos no y no quiero recordar que otro partido no fue y yo no tengo ningún tipo de problema en aceptar la enmienda si es que yo nunca estaba en contra de que los partidos estuvieran de hecho fui yo la que llamé a todos los partidos para que estuvieran en esa reunión lo hice dos años seguidos pero bueno es que realmente los mismos colectivos fueron los que no quisieron y ahí están los datos y las cartas que no hay niñas por otro lado el partido popular de verdad no sé mucha gente por donde está porque mira en otras materias vale de la materia de juventud que cuando llegamos en 2007 había un ordenador en el polideportivo municipal y dos personas trabajando allí que digo trabajar porque realmente ellos no hacían funciones en la dirección no tenían ninguna función que hacer que no hemos apoyado a los gobernadores estos años de verdad esa mentira porque es una gran mentira en mayúsculas realmente no lo podéis decir aquí a boca llena porque es que serían una falsidad y creo que todos los lugares no por otro lado hablar de qué es insignificante el presupuesto de juventud cuando no existía el presupuesto de juventud en 2007 no había presupuesto de juventud no había cursos no había casa no había nada me parece realmente de verdad que no sé cómo poder siquiera hablar de juventud en las actividades porque es que os cargaste lo que hizo el anterior equipo de gobierno que recuerdo si no recuerdo mal era una falsada el último consejero de juventud que hizo algunas actividades y es que llegasteis vosotros y es que dirás que todas las actividades de juventud y todas las políticas de juventud en esta ciudad y no existe absolutamente nada en 2004 se construyó un edificio que fue el castillete de bajo de guía que están los documentos también en la relación de juventud no me invento nada porque se revestió la titularidad de la Junta de Andalucía porque no quisiste hacer un albergue juvenil todo eso hizo el Partido Popular o no hizo el Partido Popular no me hables de volver atrás porque memoria y en el arte tenemos todos y en materia de juventud más y más a la que va a hablar desde luego a su trabajo si no creéis que 45.000 euros en programas juveniles de cursos etcétera etcétera que es que no ha habido tiempo material tal y como dije para llevar a cabo todos los cursos realmente esa cosa fue muy complicado yo lo pongo encima de la mesa porque ya vi aquí que en verdad no va a ser especialmente exhaustivo con la relación de juventud porque me duele especialmente y lo dije en el último pleno a mí y por otro lado yo no pido opción sano para los jóvenes aquí aquí se pide que se termine la partida presupuestaria que incluye opción sano y que incluye población eso es lo que se lee aquí en esta propuesta y no sé qué más refiero porque de verdad es que el Partido Popular no puede hablar en esta ciudad de la juventud vosotros podéis hablar de muchas cosas pero de la delegación de juventud y de las personas como esto no podéis hablar realmente no podéis hablar y nada más que agradecer a todos los grupos con vuestro apoyo y que no tengo ningún problema en aceptar la enmienda que sean los grupos que decida los colectivos que yo he descansado que no tengo problemas que no lo tuve que no lo he vuelto a recuperar porque fue de vuestra y algo del corresponsal se puso en marcha porque yo fui la delegada que me reuní con nuevas generaciones es que no sé de qué habláis yo fui la única delegada que me reuní con nuevas generaciones del Partido Popular y recibí sus propuestas y se pusieron en marcha por su reunión y quiero si queréis rescatar una nota de trenza en la que digo que fue muy positiva esa reunión si queréis yo tengo memoria mucha memoria así que no me habéis de corresponsal que se puso en marcha por su petición igual que la petición de Izquierda Unida y nada más porque pudieron así y sorprender muchas gracias pasamos a la votación vota a favor de la propuesta punto séptimo punto séptimo la propuesta del Grupo Ciudadano solicitando a la Junta de Amnistía a la Junta de Amnistía a la Junta de Amnistía el Grado Profesional en Música para el Conservatorio por la Junta de Amnistía la Ley de Educación recone su artículo 3 de la enseñanza que ofrece el sistema educativo encontrándose entre la enseñanza artística calificándose como enseñanza de crimen especial la finalidad de esta enseñanza de la citada ley es la de proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales de la música la danza el arte dramático las artes prácticas y el diseño también esta ley de educación de Andalucía en su artículo 82 reconoce que las enseñanzas elementales de música se podrán impartir en los conservatorios elementales y profesionales de música así como en las escuelas de música esta norma reconoce los requisitos de la transformación de conservatorios elementales de música profesionales aquellos aquellos centros que cuenten con al menos 180 alumnos y alumnas articulados en el grado elemental de música en existencia de oferta musical de grados profesionales en la localidad en existencia de un conservatorio elemental de música de titularidad municipal o de un afelado municipal de música o aquellos que garantizan una demanda de al menos 50 solicitantes para el primer curso de grados profesionales de música salud para la vela como todos sabemos disfruta de un conservatorio llamado que está ubicado en la antigua casa de maternidad en la calle al monte un lugar totalmente rehabilitado y preparado para impartir las distintas nacionalidades de musicales este edificio que se inaugura el 9 de abril de 2003 como podremos aclarar con supuso una inversión de casi 2 millones de euros de rosado en los 72.000 euros que supuso la compra del edificio y que posteriormente más de un millón de euros para supuestas funcionamientos manifestar que este equipo de gobierno en su momento que pese a los recortes y dificultades económicas que se sufrir en aquel tiempo constituyó una importante inversión que repercutió en la calidad y formación de alrededor de 200 millones actualmente el conservatorio ofrece clase alrededor de 200 alumnos y partidó su conjunto de 6 de generaciones musicales que no solo ofrece a los alumnos de San Lucas sino que también abarca a otros alumnados de Rota Trebujena Chipiona San Lucas de la Campeña por tanto todo esto cumplimos nosotros como este municipio cumple con los requisitos que establece la ley de educación de Andalucía y que hemos citado anteriormente en diciembre de 2011 se solicitó por escrito a la Junta de Andalucía el primer ciclo de grado profesional de música reiterándose la petición en varias ocasiones desde el grado de San Lucas somos conscientes que en trataciones de este ciclo aumentaría las distintas opciones de estudios musicales no solo en San Lucas como hemos dicho antes sino también los de alrededor de nuestra ciudad a toda la Comaraca evitando así que alumnos que tengan que desplazarse a la otra ciudad con el coste que lleva tanto económico como de tiempo y de recursos de los padres y además también hacer hincapié que el edificio de música conservatorio de Jerez es dominado entre edificios distintos por los cuales alumnados muchas veces tienen una clase en un aula en un centro y después tiene que desplazarse a otros centros por todo ello Ciudadanos de San Lucas propone al pleno que se adopte el siguiente acuerdo solicitar a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación el grado profesional de música para el Conservatorio de la Junta de San Lucas de San Lucas de San Lucas de la Junta de Andalucía al menos en su primer ciclo muchas gracias una intervención y la final bueno por supuesto que vamos a votar que sí a esta moción porque como dice Carmen va a evitar muchos transportes yo lo he sufrido en mi carne es transportar y España para el conservatorio de grado mediano, o profesional como se llama ahora. Ahora bien, me imagino también que Elena, ahora que está más cerca del poder, pues habréis formado bien para solicitar este grado profesional de música para Sanlúcar, pero me temo que esto puede ser un brindis al sol, pues la disposición transitoria es esta en la que ha mencionado la moción, ya no es valida. Gracias. Ustedes ven, sin actitud, y sin actitud, pues no fue capaz, siendo delegada de educación de este ayuntamiento, de poner en marcha la Escuela Municipal de Música, homologada, homologada, como existía en muchos municipios de Andalucía, y esto es un requisito sustentable para solicitar el grado mediano profesional. Esto se ha dejado en manos de la buena voluntad profesional desde la Fundación Junia Cerda, esta labor, pero esta escuela no está homologada, como sabemos. Y haciendo memoria histórica o memoria de hemeroteca, he venido a leer esto con la prensa lo que había dicho también Carmen, que su grupo anterior CIS estaba haciendo gestiones ante la Junta de Andalucía desde el 2011, y anunciaron también a un buen platillo eso que se iba a implantar en la concesión del primer ciclo de grado profesional aquí en Sanlúcar. Por eso nos ha extrañado esta moción, pues ya pensábamos que estaba solicitado y que estaba ya en días de solucionarse. No obstante, como he dicho antes, vamos a votar a favor por la situación tan pésima y triste por la que están pasando los conservatorios de Andalucía, y hago un capié en que sea el alcalde el que abandere esta propuesta y luche porque se implante aquí este grado profesional de Sanlúcar. De no ser así esta moción han dormido tranquila en los cajones como han dormido otras muchas. Y más y menos como dijo la antigua consejera de Educación cuando vino a inaugurar el conservatorio en Mar Moreno, que la CIS había puesto freno a aumentar los grados en los conservatorios. No los grados de temperatura, sino los grados de educación. Así que di la importancia de que sea señor Mora, aquí en nombre del orientamiento, libere este tema y se lo tome en serio porque la verdad para Sanlúcar sería muy importante tener este grado profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde el Partido Popular, quiero decir que votaremos a favor de esta moción, pero una duda que teníamos desde el Partido Popular, si en diciembre del 2011, como ha dicho la compañera de Ciudadanos, que empezaron con los trámites, en cuatro años no han obtenido respuestas y se han obtenido respuestas porque no han seguido con este trámite y todavía no hemos conseguido el grado profesional de música. Y otra cosa, creo que voy a ser muy breve, según ellos dicen que cumplen con los requisitos para que sea reconocido como conservatorio profesional, pero según el boletín oficial del Estado debe de tener unas dimensiones, un equipo profesional que el actual conservatorio no tiene. Entonces, quiero saber si van a solventar estos problemas, no ahora, sino en los cuatro años que han estado, no cuatro, ocho años porque no han conectado estos problemas, para que ahora sí pudiésemos obtener este grado profesional. Y... Sé que las cosas normalmente van despacio, pero me parece que cuatro años sin tener respuestas son demasiados. Y nada, para terminar, repetir que desde nuestro partido priorizamos siempre en educación y atollaremos cualquier iniciativa para la mejora educativa. Pero sin engaños ni propuestas, que a día de hoy debían ser ya una realidad. Muchas gracias. 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 Bueno, ante todo el tema de los huertos urbanos nos parece una propuesta interesante y necesaria, interesante porque los huertos sociales, más allá de la extensión alimentaria, ejercen una y otras funciones de administración social, educación ambiental y un sinfín de aspectos positivos. Y necesaria porque la gente tiene que comer, no es lo mismo empleo que trabajo. Si no tenemos empleo, demos al menos a la gente la oportunidad de ganar su alimento con su trabajo. También de sentirse útil y vivo. El desempleo no solo afecta económicamente, también psicológicamente y anímicamente. Y los huertos sociales responden a estas necesidades de una forma integral. Los huertos urbanos son cada día más frecuentes en muchas localidades, de forma que podemos ver también los aciertos y desaciertos que se han cometido en diferentes puntos. Para tratar este proyecto que cumpla sus objetivos y expectativas. Nosotros creemos que incluyendo estos puntos que traemos a vuestra propuesta, sería más concreto porque había casos de este proyecto de unos huertos urbanos en distintos municipios e incluso en este municipio, le pongo el ejemplo de Verdigone, Verdigone se intentó hacer lo mismo de un... Cada día, pero vea la enmienda por si te la aceptan y ya después viene el debate. Vale, vale, de acuerdo. De acuerdo. Bueno, la enmienda lo que incluiría son tres puntos. Uno de organización, se precisa dotación de medio organizativo, asesoramiento, normas de uso y criterios de acceso. Patrimonio, que este proyecto se realice en Navazo para el rescate de este patrimonio y a través de esta utilidad social tan necesaria. Participación, contar con la sociedad civil, como asociaciones comprometidas con la agricultura ecológica para aportar garantía al proceso mediante convenios de colaboración u otras fórmulas de acuerdo. Creemos que con estos tres puntos sí llegaría a buen puerto y sería un buen proyecto, pero en estos tres puntos se quedaría un poco vacía y corta y podía ocasionar todo lo contrario. Una desorganización y mal uso de estos temas. Bueno, si lo tuviera por escrito después para que le ha faltado algo para tomar la envada y después lo pago por escrito porque es que, bueno, por parte del Partido Comunista se está en el mismo. Bueno, pues yo creo que... Buenas tardes. A ver, realmente que sean solo Navajos tampoco lo vemos normal, porque pueden ser en otro tipo de sermenos abrícolas o parteras. Entonces, incluir al resto para favorecer solo Navajos no creemos que... con mucho sentido, obviamente, Navajos, que es ya una señal identitaria incluso de nuestra ciudad y tenemos que apostar por ello. Tenemos que aprovechar y cubrir para la ciudad, pero, no obstante, creo que uno debe excluir a otro tipo de terreno y de suelo. La propuesta habla de una serie de requisitos, como que sean desentradores de la regulación, que se sea vecino de Sanlúcar y se encuentre con la aplicación del departamento de Sanlúcar y 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 de Sanlúcar. También hablamos de que la regulación de los usuarios debería tomar el respeto a la propiedad de los huertos y a los morales de los residuos, la prohibición de utilizar el fertilizante químico u pesticida para que el uso sea totalmente ecológico y la obligación de mantener el índice de los huertos de pasillo. En fin, no creo que esté tan vaciado el contenido como usted acaba de explicar, que es el contrario, pero está bastante detallada y que lo que quede debe ser la distancia de los informes técnicos precedentes y oportunos. Por lo tanto, creo que por lo que acabo de explicar, es como algo va la enmienda. No obstante, si es por mejorar, se asume. Creo que los navazos como unidos o solo, obviamente no los podemos ajustar. Si los modifica, puedes aceptar la enmienda. Bien, sí, solo la cuestión es con los navazos, entiendo. Bueno, ahí va la explicación. No es que sea exclusivamente los navazos, pero sí, como también acaba de decir, los navazos es un patrimonio que tenemos en nuestra localidad. Contamos con un suelo público que está al lado de la decoradora, junto a la pileta, que sería fácil de conservar. Sería una obligación que no queremos decir que sea exclusivamente allí, pero bueno, le proponemos este sitio. Nos parecen bien los términos que vienen en la propuesta que acaba de decir, pero bueno, como hemos visto, que tal y como viene en otros municipios, se ha dado fin y ha llevado fracaso por no tener una fiscalización y no tener un seguimiento de gente adecuada y gente que trabaja en esto, pues lleva al desastre, ya que cada uno coge su parcelita, saca su jeringuito y se ponga un arroz un minuto. Entonces, lo que venimos un poco a que esto sea serio y un poco el ejemplo que se está dando en Tribujena, por ejemplo, que colabora con la asociación El Alcaucil y que es un proyecto que va estupendamente hacia adelante. Simplemente... ¿Pero, para el año, acepta el año que se ve y no se ve en Navajo? Claro, simplemente es una propuesta como prioridad en Navajo. Claro. Yo creo que los compañeros también me parecen bien. ¿Así, las altas son para el cual, porque se va a dar un par de oportunidades? ¿Pero, para el que se ve en la propuesta? ¿Pero, para el que se ve en la propuesta? Claro. ¿Pero, para el que se ve en la propuesta? ¿Estás diciendo prioritarios? ¿Como prioritarios serían? ¿Como? ¿Sogurir a la aplicación? ¿No se ha considerado terrenos municipales y no los dos? Claro, es que es eso. Al terreno a lo que nosotros referimos, en parte municipal, en parte privado, llevaría una gestión, llevaría un trabajo. Simplemente, simplemente son terrenos, son terrenos que los tenemos en Desuso, son terrenos que hoy día están siendo utilizados como un punto negro de escombrera. Entonces, nos parece bien al hilo de la propuesta que lanzáis, nos parece bien y sumamos esta propuesta para que se hagan estos puertos y a la vez se conserve... ¿Pero usted aquí va a contemplar el sillo? ¿Específica el lugar? No, 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 proponemos. Lo que es la ubicación la proponemos, no la priorizamos, la proponemos. Claro, claro. La proponemos, no la priorizamos. No, 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 no. De acuerdo, de acuerdo señora Meche, pero no se enfade, simplemente le proponemos la enmienda Si le parece bien lo que decir en la enmienda, una de las propuestas es tener en cuenta una ubicación que conserve nuestro patrimonio Simplemente eso, se la paso por escrito, hemos tenido problemas con la empresa de arriba, no teníamos el internet y los vientos No tenemos el aparato y el montante que no tenéis vosotros, los vientos, no la apuesta por escrito Ahora se la pasaré a los compañeros por escrito, discúlpenme Vamos a ver, se acepta la enmienda y entonces pasamos a lo que tenemos de debate Bueno, muchas gracias, pero vamos, creo que esta corporación merece más respeto, un poco más seriedad de nuevo Y se llenó a las normas también que lo sigue, la dirección de este sistema No todo vale, la naturalidad es bonita en la vida, pero cuando vamos a la institución y a los ciudadanos Hay que cumplir las normas y tenemos que dar el grupo Por eso, si nosotros nos ceñimos a la presentación, que conforma las mociones a la presentación De manera correcta de la enmienda a la interlocución, dando los tiempos, que es más, pues todo tenemos que hacer Y nos llegará a nuestro funcionamiento de este pleno y al menos en el respecto que le muestra este grupo municipal A la institución, a la que nos presenta Dicho esto, el Partido Popular presenta en esta tarde de hoy una iniciativa que emana del proyecto de ciudad Con el que nos presentamos a las elecciones municipales Queriendo tener presentes las necesidades de las familias más vulnerables de nuestra ciudad Somos una ciudad con casi 12.000 parados En la vanguardia, en el cinco días, en este verano, éramos noticias, desgraciadamente Porque nos atribuían el segundo puesto de las ciudades de más de 50.000 habitantes Con mayor índice de pobreza Creo que ante estos datos, que los deben sonrojar a todos Hay que actuar, y hay que actuar libre de demagogia Y en beneficio de los ciudadanos con medidas concretas Con medidas concisas Comprometiéndonos a solucionar y fomentar la situación de tantas personas Que requieren de una atención directa Y de una acción del ayuntamiento sensible Y con la suficiente empatía para cambiar la situación por la que tantas familias en Sanlúcar pasan De ahí a que el Grupo Municipal Popular presente esta iniciativa Que consiste en poder atribuir a las personas más vulnerables A parados de la regulación Vecinos de Sanlúcar Una serie de parcelas de suelos para huertos de autoabastecimiento No huertos de ocio, huertos de autoabastecimiento Es decir, este grupo confía en que cuando los ciudadanos son beneficiarios De suelos de este tipo, de acciones de este tipo Son lo suficientemente responsables como para no montar chiriquitos Como que se ha dicho en la tarde de hoy hace escasos minutos Como para no montarse una paella o una fiesta en esa parcela En el soporte de autoabastecimiento Porque estoy convencida que cuando un ciudadano es beneficiario De una acción de este tipo Solo está agradecido y se preocupa mucho Por mantener correctamente Y porque esa tierra cultive los suficientes alimentos Para que él y su familia O ella y su familia puedan comer correctamente Sin depender de lo que otros queremos Por eso creemos que es importante Que se estudien los suelos sustentables para ello Que se atienda a las personas desde los servicios sociales Para que ellos sean los que establezcan esas prioridades Y esas personas con mayores necesidades Con el fin de poder llevar a cabo estos huertos de autoabastecimiento Para las familias más que necesiten en nuestra ciudad Creemos que es una iniciativa En la que no debe haber y conveniente ser apoyada Se produce ya Y se han beneficiado ya muchas familias Muchas ciudades de España Y creo que Sanlúcar de la Panera Necesita una acción de este tipo Porque sería algo de oficia Y desde luego se han venido a dar ya Muchas familias de nuestra ciudad Que lo necesitan Y que al entrar en el ayuntamiento Una respuesta mecánica y sencilla Muchas gracias Muchas gracias Una intervención Carmen Buenas tardes Yo creo que ahora mismo Es que eso tiene mucho el nombre igual Bueno Ciudadanos de Sanlúcar va a apoyar esta moción Que no lo podría ser de otra forma Que ahora llevamos nuestro programa electoral Y le hemos apoyado a nuestros municipios Vamos a favor de hacer una salud en una ciudad sostenible Que haga parte de este tema De diferentes colectivos sociales y educativos De la ciudad Cultivar alimentos con métodos ecológicos No es difícil Y con un mínimo de información básica Resultado tan sencillo como gratificante E incluso terapéutico Ya que además de producir alimentos sanos y ecológicos Las labores de en el huerto Suponen un acercamiento y un contacto directo Con la vida y la naturaleza Al tiempo que realizamos la gestión dispensable Para mantenerlos sanos y buenas formas Una buena planificación Requiere conocer también los ciclos de cultivo De cada planta y variedad de saber al menos El tiempo que ocupará en el terreno También queríamos hacer una enmienda en vos Si es posible Que no solo abarcar a las personas Con menos recursos económicos Sino también a otros colectivos Como a nuestros mayores Ya que podrían beneficiarse La experiencia que puedan aportar Los nuevos que empiezan a trabajar en el terreno Muchas gracias Está bien A ver Ante todo pedirle disculpas a la señora Mentre Por mi naturalidad Si le molesta mi naturalidad Lo siento Pero Pero Hoy así Un poco Le vengo a A comentar Nuestra enmienda Simplemente Porque todavía me acuerdo Del desmantelamiento De los huertos urbanos Madrid Que hizo Doña Ana Botella Para el Partido Popular Y formalidad Se la intentamos dar A todo el mundo en el pleno Todos los que estamos aquí Intentamos dar A toda la formalidad posible Pero para mi Lo que es Es informal De todas maneras Es tener nuestras filas A personas Que están imputadas O para no se cobra el dinero en B Muchas gracias Muchas gracias Hernán Sí En junio del 2014 Presentamos una moción Muy similar A esta que nos trae hoy aquí El Partido Popular Y nosotros Preferimos llamarle Huertos urbanos sociales En junio del 2014 Posteriormente En septiembre De ese mismo año Presentamos también Otra moción Para que Una parcela Situada detrás De la rondeña Que era de comunidad municipal Estaba abandonada Y dedicada A escobrera y ilegal Allí se pudiese iniciar Y se pudiese dedicar También A esto De los huertos De los huertos De los urbanos Sociales Que llamábamos nosotros Incluso Proponíamos La figura De los huertos Acubilados Del campo Que asesoran Como se ha dicho De aquí Una experiencia Y se oía Que podían Que podían Traspasar A las personas Interesadas Y necesitadas De estos huertos sociales En ambas ocasiones En ambas ocasiones El lamentable rodillo De partidos Y ciudadanos Impidió Que dichos Conquíles Llegasen Al pleno Para su debate Las circunstancias Sociales Y económicas De la ciudad En 2014 Son prácticamente O quizás Peor ahora Que En 2014 Las mismas Que en 2015 Probablemente Ahora sean peores Probablemente Pero evidentemente Las circunstancias Ya en 2014 Hacían ya Necesarios Medidas como esta Incluso Como La La de un Comedor social También Con Iniciativa Municipal El desempleo Es igual Y como se ha dicho Aquí Sanluca ahora Pues cabeza En los rankings De las ciudades Con más índices De pobreza De todas las naciones Hoy Hoy es igual Que en el 2014 Las circunstancias Sociales Como he dicho Antes Y económicas Son Este espacio Necesario Esta iniciativa Que puedan servir De alivio Para muchas familias Y el ayuntamiento Debe servir Para ello Poniendo a disposición De los interesados Y los beneficiados En cualquier caso De estas parcelas Municipales Ofreciendo Todos los servicios Necesarios De agua Lo que no entendemos Es que si en el 2014 Nos ofrendió La negativa De Ciudadanos A esta iniciativa ¿Cómo es Si las circunstancias Son prácticamente Lo mismo? ¿Cómo es que ahora Sí Y en el 2014 No? Si las circunstancias Son prácticamente Las mismas ¿Qué es Lo que me haría Por medio? ¿Qué es Lo que me haría Por medio Para que en el 2014 No Y ahora en el 2015 Sí Sin ninguna imaginación Es que ustedes Se encuentran ahora En la oposición Ya no están Debe Esa es la única La única respuesta Que yo encuentro A este A este milagro De cambio de parecer No sé Ahora mismo Lo mismo También Nos sorprendemos Que el Partido Socialista También vote A favor de esta propuesta O quizás Nos sorprendemos Que el Partido Socialista Vaya Vean la luz mariana Y también Voten a favor De esta moción No sé En cualquier caso Nosotros Como ya Como hemos dicho Como es una propuesta Muy similar A la que ya hicimos En el 2014 Y además Además Es una propuesta Que teníamos Que llevamos En nuestro programa electoral Nosotros Vamos a votar Vamos a votar Permíteme un momento Una cosa Porque evidentemente No está claro Porque yo sé Que lo acaba De decir La señora Mentre Pero evidentemente En el acuerdo No lo recoge Yo creo Que se entiende Que los beneficiados Los beneficiados De los usuarios De estos puertos Establecerán Los servicios Sociales Municipales En función De las importancias Económicas Y sociales Que tengan Los mismos Supongo que es así Pero tiene el acuerdo Y a mí me gustaría Que esto Si me acepta Esta enmienda Pues mucho mejor Porque sería Sería muy importante Que la recorrieran Así que Por esto Pues nosotros Estaríamos encantados De votar A vos Y después Al final Pues también Para que se quede claro Claro que deben ser Los servicios sociales Quienes establezcan Quienes son Las familias O las personas En función De que ven En su situación Social y económica Serán seleccionados Para que puedan ser Usuarios De estos puertos De abastecimiento O como nosotros Preferimos llamar De huertos Submánios sociales Muchas gracias ¿Qué te ha dicho Don Diego? Sí Con la acción De las enmiendas Presentadas Cuando hablan De jubilados Para que abosten Su conocimiento Y demás Esto entiendo Que se divide más A otro modelo De huertos Que son Huertos de ocio Entonces creo Que desvirtúa Si es así Desvirtúa La iniciativa Porque nada Tiene que ver Con huertos de ocio Sino que son huertos Para Como bien se ha explicado Ya Autoabastecerse Cada una de esta Familia Y Por otro orden De cosas Y no menos Importante Todos los usuarios Me gustaría Decirle Y pedirle Al señor Rodríguez La banda Que Aclaré A que Inducado Cobrando un mes Se refiere De esta corporación No De esta ninguna Esa es Esa es Esa es Esa es Tiene que ver Mucho con la acción De la Con la Formalidad De la Formalidad Pero No Hay que dejar A un lado Hacer ese tipo De acción Que nada Tiene que ver Encima Con Con Esta Esa Esa Posibilidad De Desar Las Formaciones Y Además de Manipular Las Asistentes Las Personas Que Lo Ven Y O Así Que Si no se Refería A ninguno De estos Miembros Pues Mire De Echar Margen Ese Tipo De Comentarios Porque Siempre La Duda A muchos De los De los De aquí Estábamos Y Que Oí Oí Muy bien Pero Cuando La Justicia Con Tan Mala Intención Da Tienen Que Aclarar Tienen Esos Neficiales De ello Lo De Por Hecho Suceden En Empleo Suceden Prácticamente En Todos Los Programas Que Se Dedican A Unas Personas En Con Con Unas Necesidades Muy Justificas Así Que Por Supuesto No Lo Conten La Iniciativa De Los De Pero Lógicamente Son Dos De Saciones No Puede Ser Otro Quien Atribuya Esa Medida Unicimientos Se Llevan a Cabo En Ciudades Que Son Divididas Por Diversos Partidos Políticos Esto No Es Una Constitución De Partido Es Una Constitución De Sensibilidad Por Eso Creo Que A No Sendo Iniciativa Como Digo Partidista Debe Ser apoyada Por Todos El Así Que Esta Iniciativa Si Ha Probado En La Tarde De Hoy Creo Que San Lucas Se Puede Sentir Sabis Fecha Y Si Si Todos Contribuiremos A Que Pasamos A Votación Voto A favor Nuevamente El Partido Popular Trae Una Nueva Denuncia Del Estado De Nuestra Ciudad En Esta Ocasión Nos Referimos A La Carretera Que Discurre Desde Las Filetas Hasta La Jara La Cual Es Otro Claro Ejemplo De La Dejadez Y De La Posterioridad A La Que Nos Tiene Acostumbrado Este tipo de gobierno Esta carretera Está Casi En Su Totalidad Falta De Iluminación Pública Lo Que Hace Más Difícil Tránsito De La Misma Y Horas No Es Normal Que En El Ciro En Que Estamos Una Carretera Tan Perigrosa Que Dentro Del Núcleo De La Ciudad A Todo Esto Debemos Sumarle La Falta De Mantenimiento De Valgorado A Los Bordes De La Carretera Que En La Mayor De Los Casos Supone Un grave Perigro Para Todos los Transsegúntes Que Por Ya Discurren Ya Sea A Pie En Bicicleta O En Coche Otro Punto Importante Es La Falta De De Señalización Horizontal Ya Que Prácticamente No Existe Delimitación Clara De Los Carriles Convirtiéndose En Otro Grave Perigro No No Remar Que Esta Carretera No Se Haya Llevado A Cago Ninguna Atuación Desde Hace Año Los Transsegúntes A pie No Tienen Tampoco Paso De Catones Aunque Claro Quizás Primero El Equipo De Gobierno Debería Despreocuparse Porque Hubiera Una Fera Mínimamente Digna Para Poder Pasear Por Todos Los Puestos Desde Partido Popular Hizamos El Bueno Para Que Se Me Entienda Bien Ahora Lo Voy A ver La carretera De La Jara A la que Se Hace Referencia Pasa Por La Antigua Vía Del Tren Que Unía El Puerto De Santa María Y San Luz Y Que Fue Suprimida En 1985 En Los términos Municipales De Rota y Xipiona Esta Vía Se Ha Transformado En La Vía Verde Entre Ríos Una Vía Psicoturística Y Senderista Incluida En Los Más De 2.000 Kilómetros De Vía Verde Que La Fundación De Cerro Carrile Españoles Ha Proyectado Y Construido En España El Proyecto Hoy A Realidad Fue En Su Día Una Iniciativa De Los Grupos Ecologistas De Recorrer Kilómetros Para Perderse En La Tierra Espacios Naturales Sin Vallados A Pie De Casa Paseos Por Senderismo Bicicleta Carrera Etc. A Nuestro Alcance En Cualquier Momento Donde También Habitan Diversas Especies De Plantas Y Animales Este Proyecto Que Ha Convencido Al Ayuntamiento De Rota Xipiona Donde Ya Es Una Realidad Y Al Puerto De Santa María Donde San Lucas Nosotros En Sintonía Con Los Movimientos Sociales De Nuestra Ciudad Pedimos Que San Lucas Se Incorpore A Este Bonito Proyecto Del Que Hasta Ahora Ha Quedado Marquinado Por ello Proponemos La Firma De Un Acuerdo Con La Fundación De Ferrocarriles Españoles Para Poder Entender La Vía Verde Entre Ríos Desde La Rijerza Hasta El Casco Urbano De San Y Podría Ser Un Magnífico Recurso Turístico Por Esta Razón Consideramos Que Dicha Carretera No Debería Urbanizarse Más Sino Reconvertirse En Vía Verde Para Finalizar El Proyecto Tal Y Como Se Hace Más De Una Década En Beneficio De Muchos Caminos Muchos Caminos Que Están Las Mismas Condiciones Que Ellos Plantean El Camino De La Jara Como El Camino De La Talalla Callejón Negro Camino Del Rompeterone Ato De La Carne Y Todos Los Caminos De La Algaida Y Por supuesto Todos los Accesos A Nuestro Pueblo Que Están Fatal ¿Qué pasa? Que Tiene Una Una Cosa Que A No Que Todos Estos Caminos Y Calles Que He Nombrado No Son Colindantes A La Organización Del Espíritu Santo Y A lo Mejor A El Partido Rural Pues No Le Interesa Muchas Gracias Bueno A lo Largo De La Legislatura En No Poca Ocas Denunciamos Las Lamentables Cosiciones De Limpieza De 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 Muchas Partes De Las Aras Y Por Supuesto De Las Dos Principales Accesos A La Residencial De La Ciudad Si Acceder Por La Carretera De La De Ecuador Es Insufrible Por El Món Resistente Y Constante Que Hay Por Esta Otra Que Es Unamente Perigroso Como Aquí Ya Se ha Señalado Para Vehículos Y Para Muchos Saluqueños Que Suelen Pasear Suelen Pasear Y Hacer Footing Y En Noche Todavía Mucho Más Perigosa Porque Carece De Toda Iluminación Pública Durante Las Noches De Los Tienes De Semana Todavía Es Es Especialmente Perigosa Estar Muchos Problemas De Esta Forma De La Ciudad Pero Los Distintos Delegados De Ciudadanos De Sanchón Caco De Esta De 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 y el estado de esta carretera es buena prueba de ello. Y actualmente sigue en las mismas condiciones, en las mismas circunstancias y condiciones y absolutamente peor. El abandono de esta carretera, al igual que otras muchas de la ciudad, como aquí se ha nombrado, es prueba evidente de la incapacidad que tuvieron en su día el Partido Socialista, el Ciudadanos y ahora el PSOE solitario, decepcionado, verdaderamente importante y urgente y necesario para la ciudad. Vamos a votar a favor de esta moción y esperamos que desaprobarse, el señor Mora se dé tanta prisa de llevar a cabo las mejoras innecesarias en esta carretera como ha pretendido darse para poner un nuevo monumento religioso en una nueva rotonda de la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mora, este pleno. Pero bueno, usted es que se quedó en mi nariz. ¿Alguna intervención para cerrar? ¿Alguna moción o lo que te parece? Sí, con referencia a salud, si se puede, con referencia a la vía verde, decirle que está muy bien que sea una vía verde, pero que no está condicionada ni está señalizada para el fin. Así que sigue siendo un grave peligro para los peatones, ciclistas y todo el que pase por allí. Y con referencia a otros caminos que necesitan arreglo, decirle que nosotros hemos estado en todos ellos, con sus vecinos hemos recogido sus demandas y hemos presentado diversas mociones en este pleno. Y con referencia al que ha dicho usted, a que está en la zona del Espíritu Santo, debole a decir lo mismo, que nosotros no hemos visitado toda Sarduca y no nos duele más una parte que otra. Queremos que arreglen todos los caminos y todos los aspectos de Sarduca. Muchas gracias. 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 son los que son los que con un gran esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales han dado la cara y han respondido a parte de las personas que más que más que más necesitan en este caso en nuestra ciudad. Gracias. 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 ... Y muy inter Os tendrías que ver los植 ingresos. ningún problema en aceptarla, porque ya he dicho que todas las Administraciones que tengan competencia y que sean realmente las que sufraguen los gastos de servicios sociales en los ayuntamientos, pues vamos a estar a favor de que paguen sus deudas. Estamos de acuerdo y necesitaremos a la Junta que pague las deudas correspondientes a todos los programas. Ya se han estado aquí en varias ocasiones a otros programas de empleo que tienen esa deuda, pero también sabemos que el Gobierno de la Nación debe contante importancia a la comunidad autónoma de Andalucía. Por ejemplo, si hablamos solamente de la idea de dependencia, que ahora mismo creemos en el acto social más importante que tenemos en el Gobierno de la Nación y la Junta, tienen una corresponsabilidad del 50%. Cada Administración tiene una corresponsabilidad del 50%. La Junta le debe, en este contexto, a los ayuntamientos, por supuesto, que han sufrido y siguen sufriendo de sus impagos, pero el Gobierno no está realizando el total de los pagos de la comunidad autónoma de Andalucía tampoco, debiendo, si no me equivoco con los datos que hemos leído desde los secretarios de la dependencia, unos 342 millones de euros en estos últimos años, son un concepto de dependencia y más de 400 millones y de sumamos ya el año corriente. Con lo cual, el Gobierno está pagando un montante de el 17% de su parte correspondiente a la comunidad autónoma de Andalucía. Por eso hoy, ciudadanos, sin ánimo, por supuesto, de confrontación, lo que queremos es que todas las Administraciones que tienen el deber para que nuestros ayuntamientos paguen su deuda. Los ayuntamientos son los grandes perdedores realmente en esta historia. La Administración más cercana, como usted bien ha dicho yo, por supuesto, que lo comparto, con mucha normativa para su sostenibilidad y nacionalidad, pero a la hora de la verdad, realmente, tanto el Gobierno como la comunidad autónoma no cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma. Usted ha nombrado una normativa que es de reciente aprobación, pero, si no me equivoco, también el Gobierno de la Nación va a apoyar y va a sufragar estos gastos, pero siempre retirándole a los ayuntamientos la PIB de su participación en los ingresos del Estado. O sea, que al final, ellos asumen la deuda, pero no lo quitan a nosotros igualmente. O sea, no asumen su deuda, no quitan la participación de los ingresos del Estado. Con lo cual, nuestra enmienda debe dirigida así, en que estamos de acuerdo con todos, y nos gustaría incorporar un segundo punto, que sea instalar el Gobierno de la Nación, a que paren los débitos que mantiene actualmente también con la Junta de la Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Bueno, yo sí vengo a confrontar con este tema, y me uno a la enmienda de Ciudadanos. Y, bueno, apoyamos la moción, porque ya que quita autonomía e independencia el ayuntamiento es asentar contra la ciudadanía, porque los ayuntamientos son el medio político más cercano que tiene el pueblo. Es el que sabe día a día y es quien toma el pulso a los ciudadanos y ciudadanas todos los días. Además de ser en la casa de todos, donde supuestamente tenemos que encontrar a políticos que trabajen para hacer de nuestra vida más fácil y justa. Así que nos unimos a instar a la Junta en que sea formando en sus pagos, y al Gobierno de la Junta en 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 la Junta, pero no sería justo, y no nos parece, y no nos vemos bien que se dé esos golpes en el peso, señora mestre, porque los ayuntamientos también se han sometido a un plan de ajuste que viene impuesto por un Gobierno central del Partido Popular, y comandado por su compañero de fila, el señor Montoro. Los ciudadanos y ciudadanas nos vemos sometidos a pagar a la deuda de la banca antes que a nuestras escuelas, nuestros hospitales, etc. etcétera, por ese cambio constitucional el cual nos trae junto PP y PSOE, que es el artículo 135. Pero si por eso fuese poco y nos dejase a los que intentamos trabajar para la ciudadanía desde lo municipal con las manos atadas, ahora nos trae el PP, que esto también es una realidad, como la que usted decía antes, una ley, la 27-2013, que se trata de una ley que viene a limitar totalmente la competencia del ayuntamiento. Esta ley, entre otras funciones, viene a imponer el pago de la deuda por encima del gasto social, evitar la contratación de los empleados y empleadas públicos, limitar la capacidad de inversión en educación, servicios sociales, cultura, etcétera. Esto hará que los ayuntamientos solo les quede escuchar las lamentaciones y quejas de sus vecinos y vecinas sin poder hacer nada para solucionar sus problemas. Nos negamos a ser meros gestores y es por eso que todas las llamadas candidaturas del cambio nos dejaremos en rebeldía contra esta ley y trabajaremos para que no se deje seguir peleando por los derechos de nuestros vecinos y vecinas y lanzamos un aviso para los navegantes. Si los ayuntamientos tienen las manos atadas, tanto PP como PSOE debe de mirar el caso. Muchísimas gracias. Gracias. No le quepa la duda, señora Presidenta, que si tengo que recordar a usted lo que pudo haber hecho y no hizo durante nuestro año de gobierno, pues se lo voy a hacer, le guste o no le guste, porque eso es así. Usted tuvo la posibilidad de gobernar y no fue tan negativa. Y yo no sé si eliminando la gerencia municipal de urbanismo o salud que iba a ser como Nueva York, eso no lo sé. Pero más democrática seguramente que sí. El desarrollo de un urbanismo más democrático seguramente sí. Cosa que de hecho 8 años no se ha hecho porque ha estado el desarrollo urbanístico de la ciudad en manos de personas que no son ciudades de la ciudad porque no han pasado. Y eso ha estado amparado por el mismo gobierno de una manera evidente y eso no lo digo yo. Bien. Dicho esto, pues nosotros suscribimos la enmienda que representa a la moción del Partido Popular, nosotros la suscribimos. Bien. Los alcaldes de Izquierdo Unida, de la provincia, han llevado a cabo distintas acciones en cierro para denunciar y reivindicar que la Junta de la Lucía le transmitiera los fondos comprometidos por los distintos servicios sociales en materia de empleo, de atención a dependientes y cubrir necesidades de jóvenes y mayores que la Junta de la Lucía había derivado a los ayuntamientos. Fundamentalmente, sobre todo, denunciaban la falta de fondo que le tenían prometido por los distintos planes de empleo. Mientras que estos alcaldes de Izquierdo Unida se manifestaban defendiendo los intereses de sus conciudadanos, otros alcaldes, como el de nuestra ciudad, prefirieron estar calladictos para no molestar a sus mayores, probablemente teniendo las posibles consecuencias para sus intereses personales. Permitiendo, por tanto, que sus ayuntamientos sufrieran una falta de liquidez que, en nuestro caso, unido a una ineficaz gestión económica, terminara en la solicitud de anticipo del PIER, con que se aprobó en el anterior pleno ordinario. Durante todo este tiempo, nuestro alcaldes se ha envainado su vena reivindicativa, como he comentado anteriormente, sacándola tan solo cuando se trataba de reivindicar cosas a otras administraciones, como la diputación o la administración central, pues no están gobernadas por su partido. En el caso de la diputación, una vez que gobierna su partido, pues se acaba una reivindicación y ni siquiera se reivindica ni siquiera las consecuencias de su mala gestión en materia de recaudación. La Junta de Andalucía se ha estado financiando y variando su desastrosa situación económica a costa de los ayuntamientos, a los que le ha endorzado una serie de competencias sin que le transfiera en tiempo y forma los fondos necesarios para el partido. Pero con independencia de la responsabilidad que tiene el Gobierno de la Nación, efectivamente, el Gobierno de la Nación tiene una responsabilidad también muy importante en todo esto, fruto de su política de recorte, la Junta de Andalucía no puede ni debe recaer en los ayuntamientos parte de las consecuencias de estos recortes, derivando de los funciones que son, son de su propia competencia al ayuntamiento. Y además, sin transferir de los fondos económicos necesarios, pero ni en forma, tarde ni más. Por todo ello, nosotros, con independencia de la responsabilidad que hemos dicho antes, que tiene también parte del Partido Popular, pero esta función va en el sentido que está, le está pidiendo responsabilidades a la Junta de Andalucía. Y en este sentido, por tanto, nosotros, junto con la enmienda que se pede aquí, votaríamos a favor de la función en ese sentido. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Evidentemente, el Partido Socialista no ha estado ni callado y en todas las ocasiones se ha tenido, pues ya ha llamado a la Junta de Andalucía y a parte de la Administración que tenga que ha no prelevar al ayuntamiento de San Lucas, pues se lo ha tenido. Y nuevamente, pues nos vamos a votar a favor, porque desde luego estamos de acuerdo en felicidad a la Junta y como digo, y a cualquiera que nos pague lo que nos deben progresar los servicios, como ha dicho antes el señor Alhambra, los más prácticos a todos los ciudadanos. Y en este sentido, compartimos con usted que no estamos de acuerdo para nada con esa ley 17 de 2013. Y todavía, bueno, en principio, la gente ha solicitado que no se aplique, pero no sabemos lo que va a pasar, todavía no es tan claro, el gobierno no ha hecho totalmente nada. Y echamos un poco pendiente de que va a ocurrir a partir de 1 de enero si los ayuntamientos vamos a poder seguir prestando este tipo de servicios o no vamos a poder seguir prestando, si vamos a poder seguir ayudando a la familia o no lo sabemos. Si nos pondré para el señor interventor a la hora de la pandemia de la gestión con la familia necesitada, todavía no se sabe. Pero decirle al señor Cabrán que no hace ni un año ustedes abandonaron el gobierno de la Junta de Andalucía. Y que yo sepa, aquí sigue siendo un poco bastante de impago, sobre todo con la ley de dependencia y que la vez que le hemos retomado a la Junta hemos cancelado con la secretaria general y que yo sepa los intereses personales, de loco del señor Alcalde, no, a lo mejor los intereses personales del candidato que ha hecho y de la no movió absolutamente ni un dedo para que se le pagara. Hay que también hizo lo que se nos debía con la ley de dependencia y que teníamos una impuesta general a la fuerza para que las señoras pudieran cobrar de esta empresa. Por lo tanto, es que yo no sé qué es lo que usted ahora reclama ni lo que usted dice, porque cuando usted ha vuelto a la punta no hicieron absolutamente nada por sanitario. Pero cobrarle los detidos de la bolsa en la Junta de Andalucía. Gracias. Muchas gracias. Para cerrar el reloj. Bueno, en primer lugar, con respecto a las enmiendas que propone Ciudadanos, es que esto no la vamos a aceptar. No la vamos a aceptar porque entendemos que la Junta de Andalucía tiene voz propia para reivindicarle al gobierno del pueblo, así que usted tiene que reivindicar lo que le lleva en base a las políticas sociales. Creo que es lógico que sea la Junta de Andalucía que tiene todos los mecanismos, más que nosotros inclusive, para exigir esa deuda que pongo muy en duda la tarde de hoy, que sea la que usted dice. Porque miren, el gobierno de España está corriente en materia de dependencia, tanto es así, que es mucho más contradictorio de lo que estamos padeciendo los mecanismos de Andalucía. Y es que la Junta de Andalucía es solo para los mecanismos de Andalucía en el febrero de la dependencia. ¿Dónde está la reforma, señoras marinas? Explíquelo usted, porque concierta con una relación últimamente con el Partido Socialista, de ahí la enmienda que acaba de presentar, cubriéndole la espalda de la Junta de Andalucía, porque no tiene sentido que usted venga aquí con una corporación municipal de la ciudad de San Luca Barrameda y que usted venga aquí ahora a velar por los intereses de la Administración autonómica. Entonces, es que con los intereses de la Junta de Andalucía, la Junta de Andalucía ya tiene un periodo de recursos suficientes para aviársela y reclamar al gobierno en caso de que le dé a los GPD, pero si no a velar por los intereses de la Junta de Andalucía, obviamente, sea un retratado y deja de manifiesto ese pacto que existe a nivel andaluz entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Dicho esto, esto, es decirles que nosotros tenemos que velar por los intereses de la Junta de Andalucía y mientras haya una deuda tan cuantiosa que además de ella depende del servicio tan importante para las personas, mujeres, familias, parados, robo-dependientes, etc., debemos independientemente a las cifras que representemos, velar porque tengamos los recursos suficientes y necesarios para atenderles y no acabar en recortes, en impagos o en eliminación de estos servicios. Pero mire, lo que no podemos estar engañando permanentemente a los ciudadanos cuando se habla de empleo, cuando se habla de políticas sociales, no podemos estar engañándolos. Aquí la portavoz del Partido Socialista acaba de decir algo que deja mucho que sea, pero también señora delegada de Hacienda. Usted quiere decir en la tarde de hoy que esta intervención y que usted no tiene conocimiento de la carta del señor Beteta, secretario de Estado del Ministerio de Administraciones Públicas, donde aclara que la reforma de la Administración local en esta materia no se va a aplicar, tal y como la ley ya indica, pero ha habido que aclararlo debido a la manipulación de la izquierda en torno a este asunto. Y no se va a aplicar hasta que no tengamos en España un nuevo modelo de financiación autonómica y de corporaciones locales. Usted no tiene conocimiento de esa carta, usted no tiene conocimiento de la página web ese anunciado documento que ha sido muy llevado y traído y que les ha doido en el alma a aquellos que han tenido que callarse debido a esa respuesta del Gobierno tan clara, donde explica que ya la ley atribuía a una diferencia de las competencias en política social en base a una reforma de financiación, pero que no obstante, como no había quedado claro en el mes de septiembre, volvía al Ministerio a aclararle a los ayuntamientos que no tenían que tener nada, que ni estaban en juego los trabajadores sociales y los trabajadores de los servicios sociales de los ayuntamientos. Y que no tenían que tener nada los usuarios de los servicios sociales, puesto que no se aplicaría este apartado o este articulado dentro de la ley hasta que en España no tuviéramos y disfrutáramos de un nuevo sistema de financiación. Un sistema de financiación aprobado por el señor Rodríguez Zapatero no hace mucho tiempo, que donde nadie se quejó era maravilloso y que en el momento de gobierno del Partido Popular a todos van contra él. Bueno, pues el Gobierno de España nunca le ha perdido la cara a ese debate, todo lo contrario. Ha dejado muy claro que vamos a abordar un nuevo sistema de financiación, pero no solo el autonómico, sino también el de las corporaciones locales. Hemos sido valientes y vamos a ir más allá siendo conocidos de la problemática financiera de los ayuntamientos. Por tanto, ¿cómo están ustedes? Dicen que no sabemos si el 1 de enero vamos todavía a poder mantener los servicios sociales y a los trabajadores. ¿Cómo que no? Si el Ministerio es más claro agua, si está publicado en la web, si ha mandado el señor Beteta una carta a los ayuntamientos. ¿Cómo somos capaces de seguir manteniendo ese discurso? Remítanse a la web y remítanse al Ministerio y ustedes serán conocedores. Y si no lo son, ¿sabe qué le digo? Que mucho peor para ustedes porque demuestran las excepciones bajas. Si usted tenía dudas, lo primero que no hace cuando tiene dudas es recurrir a la fuente y ver qué es lo que le dice la fuente, qué es lo que le dice en este caso el Ministerio. Mi lucho, es que no está dudas. ¿Qué va a suceder? El Ministerio hubiera contestado, pero es que lo ha hecho públicamente para todos los ayuntamientos. No solo de Andalucía, sino de España. Además, entonces, ¿cómo que usted ha que a día de hoy viene dudas? Demuestra mucha responsabilidad en la gestión de su cargo porque, obviamente, cuando uno tiene dudas de algo demás tan delicado, lo que hace es moverse e informarse. Está claro, usted ni lo ha hecho ni está informada, pero sí le interesa manipular la información de los vecinos vecinas que nos escuchan y que le escuchan. Así que, en este sentido, debido a la importancia de esta moción, creemos que es imprescindible el apoyo a esta iniciativa, ya que es una deuda importante la que atesora la Junta Andalucía con el Ayuntamiento de San Lucas. Es imprescindible mantener los servicios sociales por el bien de las familias hombres y mujeres de San Lucas. Muchas gracias. Gracias. ¿Entendemos que se va a votar la moción sin aceptar la enmienda? Vale. Pues voto a favor de la propuesta. ¿Voto en contra? ¿Astención? ¿De izquierda o en contra? ¿Y...? Pero, un momento, por aclararnos. ¿Hemos votado a favor y izquierda o en contra? Por explicación de voto decir que, aunque nunca nos acepten las enmiendas a este partido, porque yo no sé cuándo vamos a presentar la enmienda que le gusta al Partido Popular, realmente, solamente decir que sin actitud absolutamente ninguna, cuando las Administraciones tienen deuda como Ayuntamiento, las voces de los ciudadanos que nos representan aquí, que estamos representados a los ciudadanos, de este salón de Teno, creo que tienen la misma validez que en el Parlamento de Andalucía. Pero ahora voy a hacer una pregunta. Yo, usted dice, no tengo competencias, ¿no? O que realmente nosotros del Ayuntamiento no tenemos que instalar el Gobierno de la Nación. Yo solo tengo, lo discuto aquí, lo discuto mucho con usted. Pero usted, que es diputada de la Junta de Andalucía, sí tiene usted con responsabilidad con lo que realmente le llega y no le llega a la Junta de Andalucía. Así que no tiene usted tanto problema en instar a sus compañeros del Gobierno, que no insta nunca, tiene usted mucho complejo, en instarle a sus compañeros que den euros para San Lugar de la Ramela y acepte las enmiendas de una vez por todas de ciudadanos cuando son nosotros los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Vas a explicar? Sí, sí. Bueno, para explicar nuestra intención, porque evidentemente lo tenemos que abstener, porque nosotros queríamos también que en esta posición se recogiera también la enmienda que presentaba el Gobierno, en el sentido de que también el Estado tiene su parte de responsabilidad en la situación de deuda que puedan tener en la Junta de Andalucía y, por tanto, en su repercusión en los ayuntamientos. Pero además quería también decir que, evidentemente, yo no sé dónde se cree la señora portavoz del Partido Socialista, dónde se ha fugado nuestro compañero Rafa de la Amplona, no se ha fugado a su puesto de trabajo. Quizás alguno de los que está en el grupo socialista, cuando termine su periódico político, no sé a qué puesto de trabajo se va a poder fugar. Rafa, pues se ha fugado a su puesto de trabajo que de donde venía. Otro de ustedes no sé a dónde se va a poder fugar. Y, en todo caso, hubo un alcalde socialista que se pretendió fugar, pero no lo pudo y, afortunadamente, terminó en la cárcel. Muchas gracias. Eso se lo hubieran dicho la ciudadana antes de votar. Que se iba a ir a ser puestos. Pasamos al siguiente punto de orden del día. Siguiente punto de orden del día. La promesa del grupo de izquierda y de los verdes. Como que estoy parando el tiempo a los desarrollos. El cuarto salto. Una mica. Sí, la mica. Un rato. Una mica. Un rato. Una esa. Una bella. Una que se ha agregado con esta. Una, que se vean. Un rato. Un rato. Un rato. Un rato. Quiero hablar. Lleva. Un rato. Una. Un rato. Gracias. 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 Carlos, ¿tú eres de carril? ¿Aceptas enmiendas? No. Vale. Se lo voy a explicar. ¿Se lo puedo explicar? Bueno, no. Ya en la intervención. Ahora si quiere ya la intervención es la defensa del punto. Dejamos aceptar la enmienda, pasamos al punto y tiene la palabra. Entonces... Bueno, la enmienda no le acepta a Elena porque no la vamos a aceptar a Elena porque... Te refiero un poco a lo que es la formación. Y entonces nosotros lo que queremos separar exactamente es el empleo y la formación. ¿Vale? Entonces el pacto del empleo solo a nivel de lo que se refiere al municipio. No a las empresas. O sea, el municipio es gestionado desde el ayuntamiento y no desde las empresas, que es algo externo al ayuntamiento que lo que podemos hacer desde aquí. Lo que tú planteas, por ejemplo, en el punto número 4. Con los demás que no tenemos competencia con las empresas, que son empresas privadas, ¿no? Y luego con los... Con el tema que hablas de la gestión de los programas que provengan y que no hay representantes políticos, sí que no vemos lo necesario para supervisar y analizar el mercado con los demás empresas. ¿Vale? Y paso a explicar la moción. Sanlúcar encabeza la provincia en el número de parados según porcentajes de habitantes. También encabeza el ranking en todos los municipios con mayor número de familias en riesgo de pobreza a nivel nacional. El ayuntamiento no puede caer en la facilidad y en la omisión en materia de empleo. El número de desempleados registrados en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo de la ciudad aumentó en el mes de octubre en 280 personas, un 2,41% más con respecto al mes anterior. El total de parados de registros en la ciudad es de 1910 personas y veremos cómo acaba el mes de noviembre. Por tanto, para Izquierda Unida el empleo es una prioridad que debe tener este ayuntamiento. Desde Izquierda Unida queremos un empleo de calidad, un empleo con capacidad de regeneración laboral y de aprendizaje en nuevas materias para fortalecer el tejido laboral en la ciudad, tanto con la puesta del empleo de pequeñas y medianas empresas como con la puesta en marcha de nuevos oficios y nuevas tecnologías. Hay que actuar en materia de empleo desde otro prisma y las administraciones deben ayudar a la iniciativa empresarial y al aprendizaje en nuevas materias para crear así un avance productivo en la localidad. No solo hay que favorecer la inclusión social, como decimos muchas veces, no solo hay que favorecer nada con políticas de empleo sino también entre ayuntamientos deben favorecer lo que es la inclusión laboral. Entendemos que todo lo que se haga desde aquí del ayuntamiento tiene que ser transparente y participativo y Sanlúcar necesita de forma aumenta un cambio de modelo productivo que le permita avanzar hacia un nuevo modelo más sostenible y más social. Hay que cambiar de enfoque en el empleo público. Lo público no puede sentir interal. Así en la transparencia y la participación es donde basamos esta propuesta y esta moción que traemos hoy aquí en este pleno. Creemos necesario establecer un pacto local con el empleo donde estén presentes todos los agentes sociales, instituciones locales, universidades, partidos políticos, asociaciones empresariales, sindicatos, cuyo objetivo sea establecer un marco de discusión que derive en un plan eficaz y consensuado. Por ello, se acuerda nuestra moción, acordar un pacto local con el empleo con la presentación anteriormente hablada, crear una mesa local con el empleo para supervisar y analizar el mercado y para ello queremos crear un reglamento básico de funcionamiento de las bolsas de empleo, la gestión de todos los programas de inclusión social que viene de la Junta de Andalucía, el Gobierno Central, la gestión también de todos los programas de empleo que vengan de otras administraciones y una bolsa rotatoria, transparente y equitativa en el Ayuntamiento y en todas las empresas municipales. Muchas gracias. Muy bien. Empezamos. ¿Tienes? Muy bien. Para decir si se han votado en el punto, si puede ser, como en vuestras experiencias anteriores. Si podéis votar, si podemos votar por el punto del pacto local que se hiciera. Nada más que pediros eso, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien tiene un tema? Pues, por parte del PSOE. Pues, desde el Partido Socialista. No, tú más. Va a intervenir el Partido Popular. Sí, perdón. Perdón, disculpen que no haya podido estar presente en la exposición de la iniciativa, pero desde el Grupo Popular estamos de acuerdo y apoyaremos esta iniciativa porque creemos que, como hemos dicho también en la intervención de otras iniciativas en la que ha hablado sobre empleo, por ejemplo, creemos que todas las medidas a favor de darle certidumbre y esperanza a los desempleados y demostrar que somos capaces de unirnos en algo tan imprescindible para identificar a las personas con el empleo, tan imprescindible para salir de situaciones de miseria, de vulnerabilidad y de discriminación, pues el Grupo Municipal Popular va a votar a favor de esta iniciativa. Nosotros creemos que no debemos usarlo como una mano paliza cuando hablamos de empleo. Creemos que también tenemos que ser conscientes de las responsabilidades que tiene la administración en materia de empleo, que la Junta de la Lucía, por mucho que alguno intente interviorezar y no decirlo así de claro, pero es la responsabilidad exclusivamente en las políticas activas de empleo, que tiene sus competencias más queridas desde el Gobierno de España desde hace ya muchos años, concretamente fue el Gobierno de José María Esnar quien transcribió definitivamente a la Comunidad Autónoma de la Lucía, a las políticas activas de empleo y que por tanto tiene competencias total y exclusivas tanto para presupuestar como para ejecutar programas de empleo, medidas a favor de la integridad y el fomento del empleo en nuestra tierra. De ahí que desde nuestro Ayuntamiento también y en base a esa mesa que se pretende por parte de la moción de Izquierda Unida organizar para tratar las medidas a favor de crear empleo en San Lucas, de ahí también tendrán que emanar acciones para reivindicar y garantizar este Ayuntamiento en todo el cobro de los diferentes planes de empleo, por ejemplo, que la Junta en definitiva deje de imitar con el rocillo ajeno y que cuando programe acciones en esta materia o cualquier otra lo haga con sus recursos propios, pero que no presuponga de la economía, del Ayuntamiento en concreto y que desde luego no pretenda ganar o tener un rédito político a costa siempre de la administración más sensible, más cercana al ciudadano y que de manera más difícil sostiene servicios públicos que no son de su competencia. Por eso también creemos que el Partido Socialista en Andalucía que hace bandera de estos planes debe ser más cautos, más responsables y en este caso el Partido Socialista de San Lucas y el equipo de gobierno debe exigir también la puesta en marcha de nuevo de las diferentes órdenes en materia de empleo que están derogados, de retomar las subvenciones a favor del empleo en Andalucía a las cuales se pueda poner este Ayuntamiento que en la actualidad no existe, pero que sí están contempladas de años anteriores y que la Junta Andalucía no desarrolla, no vuelve a dar la posibilidad a que se pueda adaptar por parte de los Ayuntamientos a ellas y desde luego creemos que no debemos tener doble discurso a la hora de hablar de empleo cuando por otro lado la Junta Andalucía, que ya hemos dicho que es la competencia en materia de políticas de empleo de manera exclusiva, devuelve fondos al Estado por no haberlo ejecutado la totalidad para crear empleo en Andalucía. Eso es contradictorio que es una comunidad autónoma porque es una comunidad autónoma que lidera un paro insostenible en España. Y por eso cuando a alguno se le queda la boca hablando de empleo, por otro lado están sus acciones, están la ejecución presupuestaria, están las órdenes renovadas, están las subvenciones que nunca salen a la luz, están las deudas a los centros especiales de empleo y un largo etcétera. Creo que esta iniciativa viene a ser muy constructiva en beneficio de los desempleados de Sanlúcar. Debemos acabar con las palabras tan dilocuentes en materia de empleo, debemos acabar de mirar a otras administraciones para eludir la responsabilidad que la Junta Andalucía tiene en materia de empleo. Se pide un plan de empleo a boca llena al Gobierno de España cuando no gobierna el Partido Socialista en España, pero sin embargo, estoy terminando, Presidente. Pero como digo, a la hora de la verdad y de ejecutar sus presupuestos de forma anual, tienen que devolver al Estado recursos porque han sido incapaces de gastarlos, de invertirlos en la creación de empleo. Así que, dicho esto, votaremos a favor para trabajar seriamente, seriamente por el empleo en Sanlúcar. Porque Andalucía necesita un trabajo riguroso, serio, en materia de empleo. Pero Sanlúcar de la Rameda, que hemos llegado a ser la primera ciudad con mayor par de toda España, más que nunca, necesita hablar de empleo de forma constructiva y acabar con la demagogia a la hora de hablar de empleo. Y cuando ustedes hablan de transparencia en las bolsas, totalmente de acuerdo. Yo no sé a quién de hoy los criterios o no conocen los criterios de esos planes de empleo que hace unos días, hace unos meses, un mes, si no me equivoco, debatíamos en este pleno. Hablábamos de unos planes de empleo municipales, que perdonen que les diga, para personas en extrema vulnerabilidad, pero yo no sé cuáles son los criterios. Ahora, eso sí, estoy viendo gente en las calles que me crea con tu presión. Esas exigencias, supuestamente, que eran las que iba a contemplar esos planes de empleo a ciertos perfiles que veo en las calles. Creo que en ese sentido también tiene que ser mucho más transparentes los requisitos de esos planes de empleo, de los cuales al Ayuntamiento se le llena la boca, pero que tengan tanto que desear con desgracia. Muchas gracias. No sé usted cuál es el perfil que detecta de las personas cuando están trabajando en la calle. Nosotros el perfil que tenemos es el que no nos da los servicios sociales. Para nosotros cualquier persona no tiene un perfil más o menos. Trabajan y son trabajadores. ¿Por escrito? Hombre, claro que ellos tienen que presentar por escrito. Por escrito, claro. Si tienen alguna duda, por escrito. Por escrito, está evidentemente. Si tienen duda usted, por escrito. Por parte del PSOE. Bueno, pues, si le diga, señora Vestri, un momentito nada más, que tienen todos los informes sociales, cada una de las personas que están en la calle. Lo que pasa es que, al menos, usted lo que le gustaría saber es lo que le dio de todos los que están en la calle. Ahora, cómo se lo sube. Gracias, pero bueno. Desde el Partido Socialista, creemos que un pacto por el empleo no se trata de crear un reglamento para la creación de una bolsa de empleo, que ya haya hecho una norma establecida. que, además, actualmente ya disponemos de cuatro, como por la de consejas, de administrativos, conductores, peones. Creemos que no se trata, tampoco, de gestionar programas de inclusión social que vienen de la junta, que, como bien dice en su misma palabra, junta o gobierno central, ya viene por un real decreto, ¿vale?, que regula todas las normas para la contratación. ¿Vale? Tampoco creemos que un pacto local por el empleo es gestionar los programas de empleo que vengan de otras administraciones, porque también se regula en ellas cómo se tiene que proceder para la contratación. Ni tampoco creemos que sea regular si la bolsa es transparente o no, aunque existen bolsas creadas totalmente transparentes, y para ello le indico, como por ejemplo la de los consejos bajo el número 25, la docelada administrativa número 22, etc., e incluso le indico que tales bolsas tienen todos los requisitos definidos para el cumplimiento de las normas legales que son de aplicación de dichas bolsas. Nosotros creemos que un pacto local va muchísimo más allá de todo esto, como también ha comentado la compañera de la Fumalía. Va muchísimo más allá de todo esto. Creemos que la creación de un empleo sabe de calidad, el fomento y desarrollo empresarial de nuestra ciudad, con el objetivo de impulsar y estimular la estabilidad y el desarrollo de nuestras empresas, fomentar y favorecer las condiciones que contribuyen al fomento de la creación de empleo, de calidad, de forma intensiva, duradera y en igualdad de oportunidades. Todo ello en un modelo sostenible de desarrollo económico, tecnológico y social que queremos para esta ciudad. Por ello este equipo de gobierno sigue trabajando y seguirá trabajando en el saludo para aumentar y proporcionar resultados para la creación de empleo y de calidad. Y por tanto, anunciar nuestro voto en contra porque creemos que Izquierda Unida vuelve una y otra vez a los empleos a incluir opciones no para acelerar el empleo, sino para sentarse definitivamente a las contrataciones en las que le indico que son metas puramente técnicas y que no intervienen ningún concejal de este tipo de gobierno, ni tampoco que intervienen ningún sindicato. Como ya he explicado en el 3 de septiembre, se explicó y se explicó también en la Comisión Informativa que es contraria a la Ley 7.2007, del 2 de abril, del escaputo básico del empleado público, del artículo número 70, que efectúa la condición expresa de incluir lo mencionado anteriormente en los órganos de extensión. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que nadie entre en esta historia ni en ninguna medida de contratación porque a lo menos podemos acabar como también esta persona que es el compañero tuyo, ¿vale? que es el señor Pedro Luis, en el que también, por ejemplo, de cosa, ¿vale? pues se puede comenzar a entrar en la acción. Pues, y compañero tuyo, por tu interés. Muchas gracias. ¿Para hacer el debate? Decirle a la señora Sumariva que no vamos dividiendo por puntos. No. Y que, porque queremos que sea completo, completo y entero, que sea transparente, equitativo y que podamos verlo. Decirle también a la señora Sumariva que si todo eso es cierto lo está hablando, pues queremos ver las bolsas, los partidos queremos ver las bolsas, queremos ver los programas, queremos ver cómo se gestionan esos reglamentos y es muy curioso porque esta moción casi que la he copiado del Partido Socialista de otro municipio y aquí estáis votando totalmente en contra. O sea, que no entiendo la postura del Partido Socialista de aquí. Sí, 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 tiene que ver, claro. Los partidos queremos simplemente para ver y analizar, como dice bien la moción, queremos ver y analizar cómo se está gestionando la bolsa, los programas, el reglamento, cómo se está haciendo todo. Simplemente tener transparencia, simplemente tener transparencia para ver cómo se está haciendo, que hasta ahora, desde luego, no estamos de acuerdo con cómo se está haciendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a la votación, voto a favor. Voto, voto a favor. Voto en contra. Y abstención. ¿Vamos a la presión? Una agua llena. Este punto de lo lepia, ¿no? Es propuesta del grupo de ingeniería. Como que estoy hablando de un pie relativa a la promoción de la discuridad de la salud. Bien, presentamos esta moción por varios motivos, ¿no? En primer lugar entendemos que en un contexto económico como el actual, con menos recaudación por parte de las administraciones públicas, porque se genera menor actividad, con reducción del gasto público para cumplir con los objetivos del déficit, obliga a redefinir, obliga a replantear ciertos gastos, priorizando algunas partidas presupuestarias con respecto a otras. Hablo de aplicar la austeridad, pero no la austeridad como la entienden algunos, que la entienden como recortar en sanidad o como recortar en educación. Por ejemplo, por tanto, entendemos que no cabe en una ciudad con más de 16.000 parados, según la EPA, que se destine a la compra de ejemplares de un determinado periódico local, cantidades que anualmente rondan en torno a los 50.000 euros. En segundo lugar, presentamos esta moción porque entendemos, creemos que la mejor defensa de la libertad de información, de los medios de comunicación y de la pluralidad informativa se da cuando no hay partidas presupuestarias que vienen de las administraciones públicas y recalan en las cuentas de las empresas privadas de comunicación, porque es muy difícil luego criticar a quien se da de comer. En tercer lugar, porque el medio en concreto, al que se le paga esa partida, forma parte de un grupo de comunicación muy potente en Andalucía que para nada requiere estos pagos para sobrevivir. Es un medio privado y, por tanto, tendrá que recurrir a la publicidad para generar beneficios, como la mayoría de medios privados, como tendría que ser la norma. Y, en último lugar, porque entendemos que hay que fomentar la cultura de esta ciudad y una buena forma de hacerlo es destinar estas partidas que reciben Andalucía de Información a aumentar las partidas que se destinan a la biblioteca. Hablamos de mejorar y completar la oferta cultural, hablamos de cursos de formación para jóvenes y no tan jóvenes, hablamos de la ampliación de los horarios de la Biblioteca Municipal de época de Sámenes, que también lo propusimos hace un par de meses, de la compra de materiales, de la renovación de fondos y libros, etc. Hablamos, en definitiva, de que no tiene sentido destinar partidas presupuestarias considerables en la compra de ejemplares de un periódico con la excusa de fomentar la lectura mientras que la Biblioteca del Palacio permanece cerrada. Esa sí sería una buena política de fomento de la lectura. Gracias. 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 Muchas gracias. Pazamar a votación. Votr a favor de La Propuesta. Votras en contra. Abstención. Muy bien. Pazamar, siguiente punto. Bueno, después de la propuesta también del grupo de manifest�에서 a la UCI de la cleanup. De las competencias de la jako hasta 10 sub canalección. Una enmienda y aquí creo que hay otra. ¿Qué? 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 Gracias. 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 es adaptar a vuestra noción nuestras apostaciones. Lo que se os pido es que si realmente queréis que los demás partidos, aprovemos vuestras nociones, quizá la relación debería ser un poco más respetuosa o con técnicos o con otros colectivos, como en este caso. Muchas gracias por parte del Grupo Socialista para defender la tienda. Buenas tardes a todos y a todas. Desde el Grupo Socialista y especialmente nosotros somos sensibles con las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de Sanlúcar, hacemos esta mienda sobre la propuesta que hace el Grupo Izquierda Unida sobre la creación de un comedor social. Esta moción de acuerdo al GAPEI, después de que hemos realizado reuniones con diferentes colectivos, asociaciones, fundaciones y profesionales, todos ellos en las reuniones mantenidas no encuentran que no es un comedor social lo que necesita Sanlúcar, sino que necesita una cocina social. Teniendo en cuenta que las fundaciones que se han empezado para colaborar como obra social a Caixa, que no da este tipo de ayuda a los alimentamientos, sino que la da a organizaciones sin ánimo de lucro, siempre y cuando, claro, lleven acompañado en un pollo que hacen servicios sociales y las trabajadoras de nuestros alimentos. En este momento, el alojamiento también tiene en su capacidad, en su costa ya 18.000 euros destinados en cheque de alimentos para cubrir esta necesidad de paz. Con todo lo anterior, la enmienda que presentamos es la siguiente, que desde servicios sociales se proponga la creación de una cocina social con la participación y colaboración de todos aquellos colectivos sociales que ya han manifestado su interés por poner en marcha este proyecto, como son Cáritas, Afanas, Círculo de Artesanos Solidarios, Federación de Vecinos de Sanlúcar, Hermandades de la Ciudad, para conclarar pescadores, cooperativas agrícolas y otras organizaciones que ya desde el ayuntamiento en varias ocasiones nos hemos reunido, muestran el mismo interés, muestran la misma preocupación por los ciudadanos y creen, como le digo, que la propuesta no es un comedor solidario, sino una cocina social. ¿Puedo estarle muy bien? Muchas gracias por parte de la unidad y el piso. Bueno, en principio la propuesta que ha hecho Ciudadanos la aceptamos, es decir, hoy por fin vais a ir descontentos con una aceptación, pues nos parece correcta, ¿no? Eso, es para que vean. En cambio la de SOE sentimos mucho porque esta propuesta ya incluso la hicieron en la moción que presentamos anteriormente nosotros y no se ha hecho tampoco, o sea que es que una propuesta que ya tenían hecha ni siquiera la han hecho y la vuelven a proponer ahora. Por lo tanto, nosotros gestionamos y queremos un cómodo social municipal gestionado desde lo público, no desde beneficencia ni caridad. Por lo tanto, Sétimos no puede aceptar esta enmienda. Bueno, entra en el punto ya. Entra en el punto, ¿no? Bueno, como decía antes, que no es la primera vez, esta sería la segunda. Quiero que voy a presentar esta moción para la creación de un cómodo social de gestión directa municipal y de un banco de alimentos. En el 1 de septiembre del año pasado, vergonzosamente, fue rechazado por el PSOE y entonces el CIS, hay que decirlo, que encabezaba a Juan Marín sin argumentar su negativa. Después, señor alcalde, como he dicho antes, también intentó paliar esta negativa ofreciendo un proyecto de creación de un cómodo social junto con varias entidades sociales de Sanúcar, como ahora quiere proponer otra vez, pero ni una cosa ni la otra se llevó a cabo. Nunca más se supo de qué proyecto. Esta malita crisis está originando una situación de emergencia social insostenible con cifras de paro que ya hemos ido barajando a lo largo de esta tarde de que rozan ya el 50% y que encabeza a Sanlúcar en la ciudad con más paro de España, cebándose además con los grupos de mujeres y jóvenes. Y es sorprendente que se creen partidas no superstarias que después no se agotan o no se utiliza para atender a los desempleados y a las familias en exclusión social. La atención a los ciudadanos desfavorecidos se tiene que hacer desde el derecho que se asiste mediante un comedor social y, insisto, social-municipal gestionado desde lo público y no desde la beneficencia ni la caridad. No puede señor Mora ceder la gestión a otras entidades de caridad para aludir su responsabilidad o bien como buscar tejer redes clientelares, ¿no?, para sacar luego rédito de las desgracias de los demás. Ha llegado el momento de las prioridades, señor Mora, ¿no? No entendemos desde la izquierda unida, que nos duele ver diariamente las colas de muchos ciudadanos en las puertas de entidades de beneficencia para procurarse alimentos de subsistencia porque este ayuntamiento es incapaz de atenderlos. Hay que dar respuesta a esta situación y el ayuntamiento debe ponerse al frente. Estamos convencidos de que la ciudadanía de Sanlúcar espera que los miembros de esta corporación municipal sepamos estar a la altura de estas circunstancias y legislemos en favor de la mayoría social de ese 99% que no es responsable de esta situación. Por ello, sometemos a votación esta moción que tiene como propuesta de acuerdo la puesta en marcha la mayor brevedad de un comedor social de gestión estrictamente municipal que solucione la necesidad alimentaria de los arruqueños y arruqueñas que lo necesiten, la creación de un banco de alimentos de gestión también municipal con la colaboración vecinal y de asociaciones, redes de solidaridad y las ONGs locales que complementen las necesidades alimentarias de dichos ciudadanos y ciudadanas. Así como la creación de una comisión para luchar contra esta emergencia social que los servicios sociales municipales destinen una partida específica para garantizar que todos los vecinos tengan cubiertas sus necesidades básicas de alimentación y que desde el ayuntamiento se garantice que ninguna familia ve restringido su acceso a los suministros de energía y agua necesarios para el sustento vital por incapacidad de pago. Y también quiero, en la propuesta, cuando lo han anunciado, no sé por qué lo han dicho de una manera muy extraña, ponía, dice, respuesta de Izquierda Unida para la mejora de los efectos del decreto de la Junta de Andalucía contra la exclusión social de San Lucas. No sé dónde ha sacado su título, porque lo realmente nuestro era una propuesta para un comedor social municipal en San Lucas de Barramera. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya por... porque es que tenemos una pequeña duda. Usted ha defendido una moción que la ha leído porque nos ha molestado en que ha aceptado una propuesta de Ciudadanos y una enmienda en la que ya toda la posición de motivo, la que usted ha vuelto a decir, la beneficencia y todo eso, ha aceptado que no lo llevaba en la posición de motivo, ¿no? Bueno, prácticamente la propuesta de... No, sí, vamos, es que justamente todo lo que se ha leído es lo que el Ciudadanos le ha enmiendado y se le acaba la acepta. Sí, es que es más prácticamente más o lo mismo. O lo mismo. La ampliación, creación de una comisión para la visión contra las agencias sociales... Bueno, es la propuesta o la propuesta, como lo tenéis ahí... Que no es lo mismo. Y después, hay muchos otros aspectos del acuerdo de Ciudadanos que es contradictorio con el acuerdo de Ixchelumila. Entonces, en que no... ¿En que esta es completamente la que se acepta? Yo creo que no. Esto es complementario completamente y como tenéis... No, es que hay algunos aspectos que son contradictorios. No, para que nada, nuestra enmienda, lo que hace es recortar, o sea, lo que hace es completar. Completar. Completar la vuestra y recortar los suyos. O sea, sería de sustitución de todos los puntos. Del apuesto. Yo solo hemos planteado... Que así lo hemos aceptado como un complemento de Ciudadanos. Lo que estamos votando es la de Ciudadanos. No, no, no. Pero donde está un complemento a nuestra... Eso es un complemento a la propuesta nuestra. Eso es, de adicción que la aceptamos como adicción a nuestra propuesta. Es que no queda claro lo que es. Yo creo que no es tan complicado entenderlo. Nuestra emoción y además añadimos la de Ciudadanos. Ah, sí. Que no es contradictoria. No entra en contradicción nada, absolutamente nada. No entra en contradicción. En contradicción ninguno. ¿Elena está de acuerdo en lo que hemos dicho? La añade a la nuestra. Ellos están de acuerdo y nosotros también. Pero que no es tan complicado, señor Mora, de verlo. No, lo que es tan complicado es que usted no sabe realmente lo que quiere. Pero bueno, es importante que seguimos... Ahora vamos a decir que como soy un comedor municipal. Un comedor municipal del ayuntamiento. Es tan fácil como eso, entenderlo. Yo creo que no se va a explicar tanto. Ya, ya. Bien. No, es que no se trae el señor que va a hablar. Es que no se trae el señor que va a hablar. Por parte del Partido Popular, ¿eh? ¿Para comer? ¿Para comer? ¿Hace un año que os está diciendo comer dos? ¿Un año? ¿Un año y dos? A mí no me sale. Buenas tardes. Si no me ha quedado nada, no me ha quedado nada. Si no me ha quedado nada. Si me ha quedado, si alquí a la revuesta de la donación. No, no. ¿Un comedor social completo? Es que iría a incluir a la cocina, por supuesto. Es que un comedor... Usted te acaba de una cocina, ¿no? Sí. No, no sé. No, no. Yo te voy a hablar a la oficina como... Igual que se coja para el PSOE. No me ha quedado nada. Porque si no te quedan mal, que están en la cocina. ¿Recoge la cocina? También, también, pero... No, también, no. ¿Qué lo propones? Perdón. ¿El propósito del PSOE es de la beneficencia de las apropiaciones? Hombre. Está claro. Mira, por aclarar, una cocina social no significa que, claro, que el comedor tiene que tener una cocina, donde lo va la cocina, pero que es que no se refiere a eso. Una cocina social significa que lo que se evita por parte de los profesionales, lo que se está llevando a cabo en otros municipios, lo que todo el mundo aconseja, es que las personas no estén sentadas en un comedor. Entonces, lo que se propone... Lo que se propone es... Pero es que es muy fácil conocer lo que es una cocina social. Vamos a ver. Déjame explicarlo y así aprende, señor Cabral. Y así me aprende de algo más. Ya te cuesta sabiendo algo. Y una cocina social significa que las personas hacen la comida y se les entrega el no-sapes para que las personas no tengan que estar allí comiendo físicamente. Esa es la diferencia entre comer y comer. Perfecto, pero las dos cosas. Perdona, creo que sí somos capaces ahí de llevar y entender. Perfectamente entendemos que puede... Es nuestra emoción, porque está bien clara, es decir, la gente puede sentarse a comer o puede llevarse en un tupper la comida. Efectivamente. Y tomarla en un banco, donde quiera. Bueno, pero no aceptamos, primero, la emoción de eso. Bueno, por supuesto. ¿Acepta, entonces, el comedor social? ¿Es la cocina social? Pero de la manera que usted lo pone, no. Pero si es la misma manera que Ciudadanos dice, oye, es que... No, no, perdón. Asociaciones, que dice lo mismo. Ciudadanos, cuando refiero a ONG y asociaciones, a quienes... Vamos, supongo que me referirá a la misma, como dicen nosotros, para que hayas algo que acaban antes. Bueno, cortamos aquí, votamos, y nosotros lo interpretamos como un comedor social, municipal, con cocina, y que a Ciudadanos pueden sentarse a comer o llevarse un tupper a su casa, ni más ni menos. Bien, llega para ver, para que popular. Sí, acabado este punto, vamos a... Vamos a... Si queremos hacer una serie de reflexiones, porque queremos que tenemos que hacer. Cuando ustedes hablan, en teoría de organizaciones sociales, que se han hecho una tarde de ayudar a mucha gente, de dar comida, de pagar facturas, y por qué queremos... Ustedes, actualmente, ayuden a un colectivo muy importante, en ese lugar, ustedes siempre suelen poner la prueba, yo tengo que salir a escenero, porque yo tengo que sacar ese colectivo. Ese colectivo se llama Caritas, que está formado, sobre todo, por una red de personas y de patroquias, ya que se ve la patroquia de Cáceres, de San Romino, o sea, de todas las cosas, de personas católicas. Por una red que ustedes le ponen la prueba, yo tengo que salir a escenero, porque ya un día me he tirado por concrecias, y tengo que descenderlos, porque fue una cuestión de inmigrantes, y no echaron la culpa del problema que había, y no echaron la culpa del problema. Pero también hay además entidades, como llamadas hermandales, que también hacen una gran labor, siendo paella, anti-autóquico, y bueno, para recamar fondo. Y también tengo que descenderles aquí, que no son, es por la realidad de Cáceres, son entidades preciosas, ¿vale? De la vista, de la hermandad de los tíos, de la madruguesa, de la hamburguesa, de la hermandad de los tiantes, y todas las hermandales. Y no es que voy a olvidar, es una entidad, a la que todos creo que tienen mucho cariño, que son las hermandades de la cruz. Siempre hay nada cambio, van puesta por puesta, pidiendo trabajo. Por tanto, es una idea de estudiar el Banco Solidario, la Pintienda, la Posa de la Realidad, el Benérico, el festival, y todo lo que, son las que están sosteniendo, actualmente, para mí no para para la recopil, pero esta es la cantidad de las personas que están haciendo. Y muchas veces se les da un palo, a quienes están trabajando, para sostener la realidad, siempre hay nada cambio. Yo tengo que hacer lo que está, porque lo voy a decir, y si no se ha hecho ante algo, yo tengo que mirar, el equipo de gobierno dice, que se puede hacer ocho años, ocho años, todavía no me ha quedado, no se me ha quedado, no se me ha quedado una vez, después de ocho años, ya trabajando, en lo que bueno, eso ya podría haber salido. Bueno, toca, por fin llegamos a la gente, que parece que se cumplió, un montón de acuerdo, para llevar adelante, un comienzo. que por cierto, yo quisiera recordar, que el equipo de gobierno, pues antes de las elecciones, ante una propuesta de la matada de la calidad, sobre la continuidad de contado, en la ley de la sociedad, el senador alcalde, se hizo una foto, se lo recordó, en la ley de la época, y nunca más se supo el secundario social. Yo espero que no hubiera pasado lo mismo, y que lo que hemos aprobado, es la decisión de la realidad, y no sea solo un acuerdo de la sociedad. ¿Sí? ¿Le puedo explicar lo que ocurrió? Ocurrió que llegamos. No, siempre se lo explicó, porque fue la segunda. Llegamos al acuerdo con la hermandad, porque la asociación, por ejemplo, la caixa, que es la que pagaba la cocina, en el acero de elementos, no le podía dar subvención a los ayuntamientos, se la tenía que dar, algún tipo de ONG, hermandad, y queda comentárselo a ellos. Parece que después, cosa que ya ellos manejaron, con el obispado, que no hubiera algún tipo de problema, y al día de hoy, estamos colaborando, y así lo hemos ya, donde nos hemos reunido, va a haber una cocina social, en la compañía de pescadores, que va a colaborar, Cáritas, y en la querida de tratamiento, vamos a prestar el apoyo, en la compra de alimentos, y también, en que todos los servicios sociales, trabajen, para que las personas que tengan que ir allí, pues, que tengan un informe social, o al menos, el conocimiento de los servicios sociales, las necesidades. Vamos, yo le digo lo que a día de hoy está. ¿Por parte del grupo socialista? Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, yo quisiera hacer una aclaración. A mí me preocupa mucho, cuando se habla, que las OED, que son organizaciones de beneficiaria, y no. Todas las ocupaciones que tú mencionabas, más otros, o Antonio, que en San Lucas, son gente solidaria, que se preocupan por sus vecinos, y que no están haciendo obras de calidad. Están haciendo una gestión solidaria, para ayudar a las familias. Están haciendo una gestión muy importante, para que las familias de San Lucas, puedan salir adelante. Desdeñar, de alguna manera, esa actividad no me parece ni correcta, ni prudente. Quería aclarar lo de la cocina. Pongámonos la mano en el corazón, y de verdad, que como ciudadanos, no nos gusta sentarnos, a que la gente nos vea la cara. Tenemos necesidad de comer, y por eso desde el ayuntamiento proponemos, que sabemos que hay necesidad de comer, pero no tenemos por qué someter a los ciudadanos, al ser expuestos al público. Los ciudadanos se llevan su tapa, y se lo ponen en su casa. Sin que nadie tenga que saber, ni quién, ni por qué. Por eso este ayuntamiento apuesta, no por comedor, sino por cocina. Es lo que se tiene que hacer. Ahora, yo respeto que otros grupos, quieran ver sentados a los ciudadanos, que tienen necesidades, expuestos al público. Eso yo lo respeto. Pero no lo ocupan, ni como persona, ni como grupo político. El ayuntamiento apuesta, y seguirá apostando por la cocina, por resolverle el problema de comida a las personas, y que se lleven su comida, y de puertos para dentro de la comida. No tengan que estar sentados, y expuestos al público. En ese sentido, nosotros como grupo del Partido Socialista, apostaremos siempre, 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 por ayudar a las personas, pero respetando su intimidad, su privacidad, sus necesidades, y sus familiares. Porque no tenemos por qué ver a una familia con sus hijos, expuestos. Que no, que no, que sabemos que tienen necesidad, pues vale, de puerticas para casa. Y nosotros, desde el ayuntamiento, con la propuesta de la cocina, con la colaboración de cocavía pescadores, de las hermandades, de cálculas, de asociaciones, como afanas, mujeres solidarias, y demás, podemos hacer el trabajo. Y lo podemos hacer bien. Pero haciéndolo, como nosotros lo proponemos. Sin esconder a los ciudadanos. Respetando su intimidad, y respetando su dignidad, y respetando sus necesidades. En ese sentido, con todo el respeto que ustedes le merecen, nosotros proponemos que sea cocina, no comedor. Y estas son las razones por las que entendemos que no debe ser comedor, sino cocina. Muchas gracias. Para tener la atención. Hombre, me sorprende ahora, que después de la anterior, que dijéis, que lo ibas a hacer, esto mismo que estéis proponiendo, no hayáis hecho nada, y ahora, ahora es todo maravilloso, se va a hacer, bueno, y además, se va a hacer, pero desde la beneficencia, como decir, ¿no? Nosotros no estamos, no es contradictorio, la propuesta nuestra, y por supuesto queremos exponer a ningún ciudadano, en un comedor social, con un escaparate, es decir, la gente que quiera y que le dé la gana y le dé a un comedor, pues vaya a comer, el que quiera recogerlo en su táper y vas a su casa, es maravilloso. Y siempre apostamos porque todo esto sea municipal, no una cocina solidaria, y desde luego que también respetamos y alabamos, no desdeñamos para nada las ONGs, los grupos de mujeres solidarias, yo que sé, todo el entramado de asociaciones que tiene San Lucas, que no solamente no las desdeñamos, sino que las alabamos. Lo mismo le digo al Partido Popular, que por supuesto alabamos la obra de Caritas y de las hermandades, aunque desde nuestra organización emana la laicidad, para nada, nunca hemos criticado que estas hermandades pues ayuden y colaboran y sean solidarias con la gente que lo necesita, al revés, lo alabamos. ¿Vos toman a favor de la propuesta? de la propuesta inicial, entiendo, con la de la enmienda de Ciudadanos, que habrá que ver después en secretaría que miran cómo se hace. ¿Votos en contra? ¿Abstención? ¿Abstención? Bien. ¿Vos toman a favor de la propuesta? No, es que no han votado nada. No han votado nada. ¿Sí? ¿Y votar en contra por los motivos que se han hecho? ¿Sí? Es que el problema es que la nueva que se ha hecho llegando de la pregunta o la excepción de la propuesta de la propuesta de la secretaría de la propuesta hasta abajo. Hasta abajo. Dice, ¿está votando el comido? No había. ¿Vale? ¿Explicación de voto? ¿Sí, la bien? A ver, no íbamos a entrevenir en la explicación de voto porque el voto a favor viene un poco y se sabe más o menos pero ya que ha surgido tanta polémica y tanta risa y tanto no lo entiendo para mí ha sido fácil de entenderlo. Lo que proponían los compañeros era que este comedor fuera de lo principal porque es que yo creo que lo que se está planteando aquí se está planteando aquí y yo creo que todos somos conscientes de la buena labor de estas hermandades que hace cáritas y que hace más somos conscientes de ello pero lo que tenemos que tener claro y nos tiene que que lo den prenda e incluso dar un poco de vergüenza que estamos aquí tratando la calidad de los pobres. Estamos tratando como que parece que parece que hemos retrasado nuestro tiempo a muchos años atrás estamos aquí hablando de la calidad de los pobres como si fuera algo a la vida. Yo creo que nosotros grupos municipales que somos políticos tenemos que sentirnos por lo menos un mínimo de culpables y me meto yo mismo tenemos que sentirnos tenemos un mínimo de responsabilidad y de culpabilidad de que de que estemos debatiendo aquí de que esta situación esté en nuestro municipio y es que estamos exactamente claro lo que los compañeros vienen a decir que esto fuera de forma municipal el porqué porque alguna responsabilidad tenemos que tener los políticos supongo o lo dejamos todos en manos de Cáritas o dejamos en manos de las hermandades o de las hermandades o de las hermandades habían introducido esto entonces aquí cuando paso hambre ¿qué pasa? voy a la iglesia a pedir coño eso ya hace tiempo y perdón por la palabra que ya hace tiempo que de eso no debería de que así deberíamos ir a los políticos a pedirle a los políticos nuestra ayuda y que ellos esos políticos no la pudieran funcionar simplemente era eso porque es que si no me parece muy bien esa explicación si no fuera porque usted dice que no vaya a que me parece muy bien que lo que tienen que hacer los partidos políticos todos un poco de autocrítica muy bien pero después veo partidos que se jactan en esa rueda de prensa cuando dan alimento a alguna familia necesitada yo mientras que se lo den no mientras se lo den no eso es beneficencia y eso es algo con las personas que están pasando en esa situación bueno pero entonces cuando al igual que ustedes critican eso después yo veo hasta de prensa como algunos partidos que están aquí hablando de beneficencia se dedican a la alimento y cosas a los más pequeños y a algunas asociaciones que nos padecen y se hacen hasta la foto claro claro si me permite lo que pasa que esto no debe ser la solución que ni otros partidos ni la iglesia ni nadie no debe ser la solución tenemos que tener una solución política para estas personas tenemos que tener una solución política para estas personas y si algunos partidos que estamos en la posición no nos dejan otra que apoyarlo de única manera que recoger más alimento y apoyando incluso apoyando a a a a a como cáritas pues lo haremos pero que que dejar claro que esa no la solución la solución es como plantear los compañeros de un comedor que salga de lo municipal eso es una solución muy bien muchas gracias pasamos al siguiente punto de la hora del día siguiente punto de la hora del día el cuarto la propuesta al grupo por Sanlúcar si se puede de transparencia a la situación al grupo bueno esta moción yo creo que es fácil de explicar y de entender está claramente en nuestra línea de trabajo y debería estar en la línea de trabajo de toda la administración requisito indispensable para la administración a la transparencia de las cuentas públicas todo lo que sale del dinero público debe estar reflejado en qué se gasta para que los ciudadanos tengan constancia de ello puesto que de ello emana esa inversión pero la asignación a los grupos municipales supone un total de 105,7 con 78 euros al mes por cada grupo municipal y 685 euros al mes por cada concejal que forme parte del grupo municipal esto viene recogido a la ley de base del régimen total del 7 de 85 del 9 de ría del 173 no lo voy a leer la función para otorgar estas subvenciones o ayudas o estas partidas presupuestarias que debe estar consignadas públicamente y también citan que los grupos políticos una contabilidad específica de la dotación a la que se refiere el párrafo segundo de este apartado 3 que pondrá a disposición del pleno de la corporación siempre que este lo pida lo que ocurre es que en este pleno jamás se ha tenido cuenta aquí se siguen dando los subvenciones pero nadie nadie ha solicitado esa cuenta y nosotros lo vamos a hacer ahora es decir esta moción lo que hacemos es poner en práctica la posibilidad que otorga la ley de que el pleno municipal solicite las puertas de todos los grupos nosotros desde luego lo vamos a hacer escucho alguna risa porque desde luego algunos ocultan hasta las papeles no será por eso el acuerdo que proponemos en la moción que anualmente se rinda cuenta con las letras B en mayúsculas se no estos acuerdos que proponemos solo dos siguen que anualmente se rinda cuenta detallada de las cuentas de la asignación municipal de los grupos municipales a la intervención municipal los reclame o no el tribunal de cuenta para tener en todo momento constancia y hacer ejercicio de transparencia sobre los gastos de la corporación y el punto dos que se hagan públicos los gastos realizados con las asignaciones percibidas por los grupos municipales de manera periódica con actualización anual en la web municipal de transparencia que esperamos que se ponga en marcha en completo en breve con indicación de los importes al vecino y del concepto de los mismos para generar conocimiento de la ciudadanía y como ejemplo de transparencia en la gestión de las cuentas públicas nada más muchas gracias muchas gracias alguna intervención buenas tardes bueno desde el partido popular preguntarle realmente a compañeros de Podemos a que se refiere realmente cuando apuntas que escondemos a la papeleta porque ya está bien detrás la acusación y se funda por otra parte desde el partido popular vamos a apoyar a esta propuesta y vamos a hacerla vamos a hacerla en la base de transparencia de buen gobierno y vamos a recordar a nuestros compañeros que precisamente ya ha sido el gobierno del partido popular quien ha puesto en marcha y ya ha sido la actividad de la actualidad de transparencia ley 19-2013 de 12 de diciembre de transparencia acceso a la información pública y buen gobierno con ella el partido popular del señor María Bola hoy ha puesto en conocimiento de todos los ciudadanos toda la información sobre cómo se toman las decisiones que les afectan cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras administraciones por tanto y como somos garantes de transparencia allá donde gobernamos vamos a lograr a favor de esta propuesta y dicho sea de paso no se habría que incidir en las asignaciones a los grupos municipales a los cuales hay un movimiento de una nacional legislatura sino que además vamos a trabajar por completar y acelerar la información que aparece en el portal de transparencia y de nuestra actividad para cerrar la fecha con mucho gusto le voy a responder a los compañeros del grupo popular en ningún caso de forma personal pero como grupo debemos recordar que los discos duros nunca aparecieron de señor que el titulador de papel de múltiples ayuntamientos salieron camiones y camiones cargados de papel destruido que obras en vez públicas por lo menos más recientes no por nada más simplemente todos 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 con dinero público sí sí muchas gracias pasamos a la votación voto a favor de la propuesta por unanimidad y por explicación de voto bueno me gustaría aclararle que a pesar de que como usted dice una y otra vez existe en época de producción ninguno de los partidos que han representado está libre de ningún tipo de cárcel de justicia o cárcel de potes o cobrero pero bueno que se le den culpa que se le den culpa y que se le den culpa que se le den culpa ha sido un partido popular que se le den culpa que se le den culpa y es el que le den que se le den muchas gracias hasta más de 20 puntos de la orden del día siguiente punto de la orden del día el 15º de la propuesta del grupo por si no así se puede sobre medida contra la provecha en el jefe hay una enmienda pedimos un receto ¿vale?